Bienvenidos y bienvenidas, nos encontramos en una nueva emisión del InfoClaxo, específicamente es la edición 204, este 18 de septiembre de 2024, un programa que estamos haciendo grabado porque queríamos reflejar el armado de todos estos meses. Es un trabajo muy arduo a través de diferentes países de nuestra América para poder indagar un poco cuál es el rol que cumplen las universidades públicas para la sociedad, cuál es la importancia de las universidades públicas en nuestra América. Y en ese marco, ¿cuáles son los desafíos? ¿Hacia dónde están caminando? ¿Qué es lo que sucede con las lógicas de retracción, por ejemplo, presupuestaria que sucede en algunos lugares? También de agobio que sucede en otros, pero también de crecimiento, de impacto social. Bueno, para eso venimos trabajando hace bastantes meses en un programa de estas características y hoy tendremos en instantes nomás a Zairi Karp, Mita Stein, que ella es de la Universidad de Guadalajara, con quien estuvimos hablando en México. También estaremos viendo a Pablo Barberis, vicedecana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A Verónica Serafini, integrante del Comité Directivo de Claxo, por el Paraguay, que estará también dándonos su posicionamiento sobre las temáticas de las universidades públicas en ese país. Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Leopoldo Munera Ruiz, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, también estará con nosotros. Eduardo Rinesi, politólogo, filósofo, exrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre el año 2010 y 2014. Y Julio Esmola, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que será un programa bien, pero bien cargado en el ámbito de las universidades públicas. Pero no solo será eso, porque en un ratito no más estaremos hablando sobre seminarios virtuales que están iniciando el jueves 10 de octubre. ¿Y con qué vamos a hablar? Bueno, con una de las personas que más sabe sobre el tema, con Magdalena Rauch, que estará en instantes con nosotros para darnos un puntapié, poder hablar con ella, saber de qué se tratan estos seminarios. Y después estaremos viendo los testimonios de muchos y muchas integrantes de estos seminarios para poder avanzar. Así que, como se darán cuenta, este programa número 204 está muy, pero muy cargada y cargado. Nos encantaría leerlos y leerlas, saber desde dónde están. Nosotros separamos muy brevemente y ya estamos con los primeros encuentros del día de hoy. En este programa, especialmente centrado en el rol de las universidades públicas en nuestra América. Y continuamos con esta edición del Infoclaxo, edición número 204, que hemos decidido dedicarla, como decíamos al inicio del programa, íntegramente para hablar de las universidades públicas de nuestra América. Desafíos, la situación en la que se encuentran en los diferentes territorios, bueno, la importancia que tienen en sus espacios, en sus comunidades, nuevamente en sus territorios. Entonces, hoy va a ser un programa que estará dedicado íntegramente a esta temática. Y comenzaremos, como todos los miércoles, con este, que es un programa grabado, a diferencia de otros que es en vivo, con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida nuevamente al Infoclaxo. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como cada miércoles en este nuevo Infoclaxo. Karina, sabemos que es un programa grabado. Estamos, mientras que están viendo esto, nos encontramos en Bogotá, Colombia, donde se está avanzando muy contundentemente con respecto a la próxima conferencia latinoamericana y caribeña. No sé si querés contarnos por ahí algunos detalles de lo que implican estos viajes reiterados a Bogotá, Colombia. Bueno, sí, estamos, como tú bien decías, en plena preparación de lo que será nuestra próxima asamblea y nuestra próxima conferencia en Bogotá en junio del 2025 y eso implica, por supuesto, un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la organización en términos del acuerdo con distintas instituciones que van a trabajar junto a Claxo en la organización de esta conferencia. recordemos que nuestras conferencias siempre son cooperativas, colaborativas, junto a muchas instituciones que hacen posible que nos encontremos allí en, bueno, en esa reunión impresionante de cientistas sociales, de gente que proviene del campo de las humanidades, de las artes, de los movimientos sociales, de la política pública en nuestra décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Concretamente en esta semana, bueno, cuando ustedes están viendo este programa, estamos sosteniendo distintas reuniones con colegas de los centros miembros de Colombia que tienen un rol protagónico, por supuesto, en la organización y en el pensar conjuntamente lo que será esta décima conferencia con autoridades a nivel gubernamental, de ministerios, de distintas instituciones del gobierno nacional y también a nivel local. esto será en Bogotá y, por lo tanto, reuniones con la alcaldía y otros espacios del gobierno de Bogotá para garantizar, bueno, que esta conferencia sea posible y que tenga la mayor participación de todos, de todas, allí dentro de ocho meses y algunos días que nos estaremos encontrando, una vez más, en la décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Quiero recordarles también a todos y todas que ya desde hace un poquito más de una semana están abiertas las inscripciones, tanto para participar como para exponer, para ser ponentes en nuestra conferencia y ya tenemos un número interesante de participantes y ponentes inscriptos rumbo a lo que será nuestra décima conferencia. Así que mi calurosa recomendación es inscríbanse cuanto antes, inscriban sus trabajos cuanto antes porque como todo tiene, bueno, tenemos un cupo limitado, un aforo más que un cupo limitado de participación y bueno, para garantizar el lugar cuanto antes se inscriban, mejor sea. Conferenciaclaxo.org, ahí estamos viendo lo que es la página web, ahí en vivo y en directo lo que es la página web, como decía Karina, ya hay inscriptas, inscriptos y en cantidad. Entonces, bueno, sí, evidentemente es bien importante y ingresen www.conferenciaclaxo.org. Si no ponen conferenciaclaxo en cualquier buscador, desaparecen inmediatamente los datos para la conferencia. Bueno, Karina, hoy siendo un programa especial enmarcado en las temáticas relacionadas con las universidades públicas, venimos haciendo una serie de entrevistas que muchas de ellas las veremos en el programa del día de hoy con rectores, rectoras, decanos, decanas, integrantes todos de la comunidad de educación superior para tratar de revelar un poco cuáles son los desafíos, cuáles son, cuál es la importancia de los espacios de educación superior en la región y las universidades públicas en particular. Nos gustaría que nos ayudes, como haces habitualmente, a poner en eje, a poner en tema, a dar la base necesaria para poder avanzar. Sí, claro, este ciclo que es bien importante, ¿verdad? En la coyuntura actual de editar un espacio, bueno, hemos dedicado varios espacios a lo largo de distintos programas de Infoclaxo, pero hoy sí tematizar y colocar aquí una serie de reflexiones en torno a un tema absolutamente central para América Latina y el Caribe, como es el tema de la educación superior, las universidades, las universidades públicas y sus desafíos actuales. Decía en este momento, porque, bueno, esta coyuntura particular que atravesamos en nuestra región, esa coyuntura, digamos que, como decimos, está marcada por encrucijadas de distintos fenómenos que se dan en lo político, en lo social, en, por supuesto, también en materia económica, donde hemos colocado además, o se han colocado con mayor énfasis en la reflexión y en el análisis de las ciencias sociales, algunas temáticas, como ser la democracia, ¿verdad? Los procesos democráticos, sus fortalecimientos, sus propiedades. Decía, como estos temas asociados a la democracia, también a la cuestión, por supuesto, siempre presente de las desigualdades, de las migraciones, de la movilidad humana, de las movilizaciones sociales, bueno, todos estos temas que están marcando la agenda a nivel regional. Y es en ese marco que queremos analizar estos desafíos para las universidades públicas, para la educación superior en América Latina y el Caribe, porque creemos que es imprescindible profundizar y complejizar el análisis y la reflexión crítica sobre la educación superior pública, sus alcances, sus limitaciones, sus retos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y por supuesto, siempre partiendo de la base de la defensa de la educación pública, en este caso, la educación superior pública, universitaria pública, como un derecho humano. En ese sentido, quiero agradecer a todos y todas quienes nos van a acompañar hoy en este ciclo, que nos han ido acompañando a lo largo de distintas emisiones de Infoclaxo, decanos, decanas, rectores, rectoras, rectoras debo decir que un poquito menos, ya veremos por qué también, en este caso, que forman parte, que nos han dado su análisis, su reflexión para colocar este tema en el centro. Bueno, decía, desde el punto, desde la premisa o el punto de partida de la defensa de la educación universitaria pública como un derecho humano, y recordemos que esto se manifestó, bueno, en varias oportunidades, pero de manera más reciente en la CRES, en la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018, de manera muy clara, ¿verdad?, planteándose el acceso, el uso y la democratización del conocimiento como un bien social, colectivo y estratégico, esencial para garantizar los derechos humanos básicos. A veces decimos estas cosas y no nos sentamos a pensar qué es lo que está contenido en este párrafo que acabo de leer de la CRES, ¿verdad?, colocando allí esta idea del bien público, del bien social, de carácter colectivo y como parte de los derechos humanos básicos, el derecho humano a la educación, ¿por qué limitar ese derecho humano solamente a algunos niveles, primaria y secundaria, sin incluir la educación universitaria? Esto lo dice con mucha claridad la CRES 2018, donde también plantea que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad, garantizándola sin distinción social de género, etnia, religión o edad. La educación no es una mercancía y por eso, desde la CRES 2018, se afirma, instamos a los estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. He seleccionado estos dos, por supuesto que la declaración es mucho más larga, pero estos dos párrafos de la CRES 2018 justamente para situar el tema, porque desde la década de los 80 en nuestra región, la educación superior es objeto de un proceso de mercantilización creciente y por supuesto cuando decimos de mercantilización creciente es siguiendo las reglas del mercado, del mercado a nivel local o a nivel internacional. En la mayoría de los países, aún en los países que tienen fuerte tradición de universidad pública, como aquí en Argentina o como en Uruguay, de tradiciones de universidades públicas, gratuitas, laicas, todavía no se ha logrado discutir el financiamiento de la educación superior de manera sustentable y sigue siendo parte de un nicho de mercado, de un nicho de negocio privado por fuera de la planificación del financiamiento público. Y esto va directamente en contra de lo que acabo de compartir con ustedes de la declaración de la CRES 2018, es decir, de la idea de la educación como un bien colectivo, público, social. Entonces tenemos que insistir que en el reconocimiento del carácter de bien público y social de la educación superior y en su reconocimiento como un derecho humano. Por supuesto que esta declaración, que es sumamente importante, encuentra dificultades en los distintos países para ser implementada. Y una vez más estamos aquí en las brechas entre lo que puede ser el reconocimiento de los derechos por parte de los estados y la posibilidad efectiva de todos y todas, de los ciudadanos y las ciudadanas, de ejercer ese derecho en su vida concreta y cotidiana. En este momento observamos adversidades financieras y económicas en los países de la región que en muchos casos ponen en cuestión este derecho a la educación superior pública y, digamos, la característica estructural de nuestra región en términos de desigualdades, así como la insuficiente inversión en los sistemas educativos y en los sistemas de formación en sentido más amplio de formación de calidad, efectivamente atentan contra esta idea de la educación superior como un derecho para todos y para todas, que en realidad se conecta con otro, ¿verdad?, más amplio, que es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, es decir, a recibir, a poder participar de procesos de formación a lo largo de toda la vida. Este es uno de los desafíos, creo yo, más urgentes en la coyuntura actual y que tiene que ver con posibilitar efectivamente la aplicación de ese derecho o el ejercicio concreto de ese derecho. Y allí hay algunos dilemas importantes dentro del marco de la educación superior pública en nuestra región que están pendientes de resolver en América Latina y el Caribe. El primero es justamente, bueno, las políticas concretas para promover el acceso con equidad en la educación superior latinoamericana y caribeña. Y allí hay por lo menos tres elementos que tienen que ver con el funcionamiento de las economías de nuestra región y con la expansión de la educación superior. El primero es que América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad, como ya hemos afirmado tantas veces, en múltiples dimensiones, pero también a nivel del ingreso y a nivel de la riqueza. Y recordemos que además la pandemia que atravesamos del COVID-19 también profundizó más esa desigualdad. El segundo es la expansión de la demanda por educación superior que está motorizada por el egreso de cada vez más estudiantes de la educación media y que en muchos casos esos nuevos egresados de la educación media pertenecen a hogares de sectores medio bajos o bajos y que por tanto no pueden acceder a la educación privada, ¿verdad? Y en la medida que no hay suficiente oferta de educación pública superior, ven truncada sus aspiraciones de continuar sus estudios a nivel superior. Además, también decir que en varios países de América Latina la ampliación de la oferta de vacantes en educación superior tiene justamente lugar en el sector privado y no en el sector público. Entonces, estos estudiantes tienen que afrontar el pago de aranceles para realizar sus estudios superiores de, bueno, grado, posgrado, etc. Por supuesto que, como dije antes, no todos, no todas están en condiciones de hacerlo y este es uno de los desafíos pendientes en nuestra región. El segundo tiene que ver con algo que mencioné cuando nombré a las rectoras, ¿verdad? Bueno, cómo es, cómo se da la cuestión de género en el sistema universitario y la igualdad de género en la educación superior. Este es un tema de, bueno, de larga reflexión en nuestra región, pero que también en los últimos años se ha ido incorporando a las universidades latinoamericanas y caribeñas. Cuando digo se ha ido incorporando es que es cada vez más común encontrar dentro de las universidades latinoamericanas y caribeñas, digamos, programas, grupos, estudios feministas dentro de las estructuras universitarias. Es algo que, qué sé yo, en el siglo pasado, hasta fines de 1900, quizás no era tan común. Encontramos un crecimiento interesante en los últimos años en términos de carreras, institutos, equipos de investigación que ampliaron las agendas de investigación y renovaron perspectivas también metodológicas. Ahora, esto no quiere decir que se hayan superado las inequidades de género al interior de las universidades públicas, sino que las inequidades de género adquirieron más visibilidad y cuestionan los procesos de producción y circulación del conocimiento, así como también las estructuras y configuraciones institucionales que en muchos casos reproducen esas desigualdades de género. Entonces, el tema está presente dentro de las universidades, pero permanecen todavía las inequidades dentro de lo que es la propia estructura universitaria en materia de carreras docentes, de ejercicio, de la participación en los espacios de toma de decisión dentro de las universidades. Estoy pensando en los claustros, en los consejos, en, por supuesto, en las personas que ejercen, bueno, las decanaturas o los rectorados en estas universidades. Realmente todavía son escasísimas las mujeres que ocupan esos lugares de decisión en las universidades públicas latinoamericanas. Las hay, pero son realmente muy escasas. Un tercer elemento que creo que también tenemos que colocar o que desde CLACSO nos interesa mucho colocar en esta discusión sobre las universidades públicas es el tema de cómo circula el conocimiento, cuál es el papel de la ciencia abierta en la producción y en la circulación de ese conocimiento y cómo es la evaluación del conocimiento. Y cómo es la evaluación por muchísimas razones, pero entre otras porque también tiene que ver con cómo se van tomando las decisiones de la estructura docente y de la trayectoria o la estructura de investigación de estos espacios universitarios. Lo hemos comentado en otras ocasiones, no me voy a detener aquí en esta columna, en este punto, pero desde el FOLEC, desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, estamos trabajando, bueno, para no solamente analizar, sino promover alternativas en la evaluación y circulación del conocimiento, de la producción en materia de investigación, que también, entre otras cosas, contemplen las desigualdades que mencionaba antes, las desigualdades asociadas a la posibilidad de acceso, las desigualdades en materia de género, las desigualdades en general en la estructura universitaria. Creo que allí es bien interesante, bueno, el trabajo que estamos junto a muchas instituciones promoviendo desde el FOLEC, perdón, porque reconocemos la necesidad de avanzar sobre acuerdos regionales y sobre compromisos institucionales para que efectivamente, primero, todo esto de la ciencia abierta, el acceso abierto, la posibilidad de que haya acceso al conocimiento sin ningún tipo de barrera, que los resultados de la investigación estén disponibles para todos y todas sin ningún tipo de barrera, requiere de estos acuerdos y compromisos a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y segundo, para poder modificar también la forma en que se evalúa el conocimiento y en que se evalúan las trayectorias individuales y colectivas de investigación, porque eso tiene una consecuencia directa sobre la producción, la circulación y la difusión del conocimiento y cómo nos posicionamos como región en esta discusión a nivel internacional. En definitiva, lo que desde CLACSO y junto, por supuesto, a muchas universidades públicas de América Latina y el Caribe, recordemos que buena parte de los centros miembros de CLACSO pertenecen a universidades públicas de la región, entonces desde CLACSO y desde las universidades públicas estamos llevando adelante este esfuerzo por colocar estos temas también en el marco de los desafíos más generales que enfrenta la educación superior latinoamericana y caribeña. Con la idea de enriquecer la discusión desde la reflexión, perdón, crítica y emancipadora. En este sentido, creo que en definitiva lo que hoy está en disputa a nivel regional es la concepción del conocimiento como bien público. Esta es una pelea a nivel regional, internacional, que incorpora las dimensiones que mencioné, las políticas de acceso abierto, la promoción de un discurso académico y político que considere la producción de conocimiento y sus realizaciones como parte del capital social fundamental para la emancipación de nuestros países. Y esto quiere decir, en definitiva, cómo valoramos el conocimiento científico, cómo valoramos la ciencia en nuestros países y cómo a partir de allí podemos efectivamente construir sistemas más equitativos y más democráticos en todos nuestros países. Creemos además que estos debates contribuyen también a diseñar modelos educativos que no solamente actualicen la relación entre investigación, docencia y extensión desde un marco de cooperación regional y abierto a las comunidades no universitarias, sino que además se pueden recuperar otras formas de conocimiento que seguramente van a generar diálogos más enriquecedores para el sistema de educación superior en general y para las universidades en particular. También estamos muy atentos a nivel regional a los procesos de inestabilidad política que observamos en varios países que amenazan directamente el desarrollo del conocimiento en las universidades y en las instituciones de investigación, ya sea por medio de restricciones presupuestarias, que es lo que estamos observando en la mayoría de los países, y también o también por medio de restricciones a la libertad académica, la libertad intelectual y, digamos, las restricciones que todo esto supone en el campo del conocimiento. Al respecto, quiero mencionar también que estamos iniciando o vamos a iniciar en las próximas semanas justamente un trabajo en torno a la libertad académica en conjunto con otras instituciones donde estaremos, y le pido a todos y todas que estén atentos, donde estaremos realizando convocatorias de investigación y de reflexión en torno a esta temática de la libertad académica en nuestra región. Decía entonces, estamos atentos a estos procesos de inestabilidad política y su amenaza a la producción y al desarrollo del conocimiento. En definitiva, queremos que la educación sea un derecho para todos y para todas y que todos los niveles educativos se conviertan en un derecho para todos y para todas. Como siempre, Claxo en este punto quiere ser un espacio de encuentro de las voces críticas que están analizando estas temáticas, que promueven la reflexión y el debate, y pensar conjuntamente alternativas o construir conjuntamente alternativas que efectivamente coloquen en el centro esta discusión y nos permitan avanzar hacia universidades en América Latina y el Caribe que fomenten cada vez más la democracia, la solidaridad, la interdependencia, hacia el pensamiento crítico y el pensamiento transformador, que ese es en definitiva uno de los cometidos de las universidades en nuestra región. Todos estos temas que vamos a estar desarrollando en este programa de InfoClaxo también los vamos a estar discutiendo en Bogotá en junio del año próximo, donde daremos continuidad a una iniciativa que comenzamos en México 2022, en Claxo 2022, debí decir en México, en nuestra novena conferencia, que es el foro de rectores y rectoras, es decir, trabajar en conjunto con rectores y rectoras de universidades de nuestra región para discutir estos temas, estos desafíos que el espacio universitario latinoamericano y caribeño enfrenta en estos momentos. Clarísimo, Karina. Mientras te escuchaba, siguiendo un poco tu lógica de reflexión, pensaba qué difícil que es cuando los países cambian sus políticas, en este caso las relacionadas con las universidades públicas, pero tranquilamente podía ser llevado lo que hablábamos en el programa pasado en relación a las tareas de cuidado. Qué difícil cuando las políticas tienen que ver con los cambios de gobierno y no con políticas de Estado que puedan tener continuidad a lo largo del tiempo. Qué difícil se hace, ¿no? Porque esos vaivenes generan niveles de inestabilidad. Pensaba, ¿no? Alguien que por ahí está estudiando en una universidad que es pública, digo, el vaiven de si sigue abierta, si siguen abiertas de la misma manera, si existen fondos, puede generar desastres mucho más largos que los periodos gubernamentales. Sí, claro, absolutamente. Esos vaivenes a los que lamentablemente estamos acostumbrados, pero no por acostumbrados tenemos que dejar de buscar las alternativas en nuestra región y que ponen en cuestión esos avances. Y creo que ahí la respuesta, una vez más, puede ser desde esta concepción del derecho y del bien público, ¿verdad? Si efectivamente estamos hablando, en este caso, de la educación superior como un derecho, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que lo garantizan más allá de esos vaivenes, más allá de las voluntades concretas o las apuestas concretas de los gobiernos de turno en nuestros países? Como tú bien dices, trabajar con esta idea como una política de Estado y no como una política coyuntural de un gobierno tal o cual. Lamentablemente no es lo que observamos y sabemos, digamos, que además en muchos casos las universidades públicas se han convertido también en un blanco preferido de ataque de algunos sectores, digamos, de algunos sectores ideológicos a nivel regional y mundial también. Esto no es solo en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Donde, bueno, con esta voluntad que recordemos, no es de ahora, comenzó en nuestra región en la década de los 80, de convertir la educación superior en una mercancía y no en un derecho, bueno, atacan, por tanto, recortan, reducen al mínimo la existencia de estos espacios públicos universitarios. Bueno, aquí en Claxo estaremos siempre desde el lugar de la defensa de la universidad pública como un elemento central, entre otras cosas, para el fortalecimiento democrático y la construcción de ciudadanía en nuestros países. Carina, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a poner la base central para poder plantear la temática a lo largo de todo el programa. Se vienen programas movidos porque seguramente los próximos programas nos tendrán en Cuba también, con materiales de diferentes lugares que van a potenciar y mucho todos estos debates que venías planteando. Así que muchísimas gracias. Claro, nos estaremos encontrando desde distintos territorios, en este caso, de América Latina y el Caribe, a lo largo de las próximas semanas. Gracias, Carina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros en el marco de este programa especial sobre las universidades públicas de nuestra América. Separamos y ya continuamos con todos los materiales preparados especialmente para esta emisión. Y seguimos en la Filuni, nos encontramos en la Feria Universitaria de Universitarios y Universitarias, Feria del Libro, y que es realmente muy potente porque da la posibilidad de un encuentro muy general, muy trascendente en el marco de cruzarse con gente que por ahí hay encuentros virtuales, pero la presencialidad, y eso hablábamos con nuestra próxima entrevistada, suma un montón para poder profundizar algunas cuestiones que consideramos que son centrales. Tenemos el lujo y el placer de recibir aquí en el set improvisado de Claxo TV en la Filuni a Zairi Karp-Mittastein, directora de publicaciones de la Universidad de Guadalajara. Zairi, gracias por estar aquí en Claxo TV y gracias por hablar con nosotros. No, al contrario, mil gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, en principio teniendo enorme experiencia y aparte teniendo tanto que ver con la Fil Guadalajara y de la importancia que tiene, no solo a nivel local, sino internacional, cómo estás viviendo la Filuni, teniendo en cuenta que debes tener todos los climas de estos espacios y deben ser muy parecidos a lugares similares a tu casa o de mucha pertenencia. Sí, bueno, lo que es especial de la Filuni es que estamos aquí las editoriales universitarias y académicas. En Fil Guadalajara tienes un mundo gigante de toda la industria editorial, pero aquí estamos las editoriales universitarias y académicas y es como nuestro espacio natural. En ese sentido, supongo que es todo un desafío. ¿Cómo ustedes llevan adelante la Fil Guadalajara y qué significa el desafío ese? O sea, ¿cómo? Bueno, digo, las editoriales universitarias somos parte de Fil Guadalajara, ¿no? Una parte importante. Llevamos, de hecho, hacemos reuniones, se llevan a cabo las reuniones más importantes entre editores universitarios y académicos en Fil Guadalajara, porque la Fil Guadalajara es la que tiene más presencia de los editores y como bien decías, la presencia sí cambia, digamos, pues no la relación, pero sí enriquece el diálogo definitivamente. En el marco de todo esto, vivimos un proceso de transformación fuerte con respecto a lo que sucede con los materiales de publicación. Digo, la lógica de publicación digital ha modificado varias cosas. Podríamos pensar en algún lado algunas cosas que se simplifican por el acceso, pero bueno, también algunos cambios en relación a la no materialidad de alguno de esos contenidos. Muchas veces, y lo decíamos antes de entrar en la nota, se ha hablado del fin del papel, del fin del libro en papel. ¿Cómo analizas el fenómeno y en qué momento nos encontramos de ese proceso que no pareciera ser el fin, sino más bien un proceso de varias transformaciones? Sí, digo, yo también estoy convencida de que el papel no se ha terminado. De hecho, nosotros en la Universidad de Guadalajara todos los libros, o intentamos que todos los libros, si no un 90%, se publiquen de manera simultánea en digital y en impreso. Y lo que estamos ya implementando ahora es el modelo de impresión bajo demanda. Y de hecho, no solamente lo estamos implementando en la Universidad de Guadalajara, sino que en todas las editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Desde EULAC estamos haciendo un llamado para que, bueno, primero era esta profesionalización, que la gente que estaba acostumbrada solo a publicar en papel, publicara también en digital, porque el alcance, digamos, que tienen las publicaciones digitales es mucho mayor que lo que puedes hacer con el libro impreso. Sin embargo, cuando entra esta modalidad de impresión bajo demanda, pues cambia un poco las cosas, o sea, porque es poder hacer llegar el libro impreso a cualquier lector, digamos, en principio en Iberoamérica, ¿no? Y después al resto del mundo. Porque finalmente, bueno, en principio y en final lo que nos importa es la circulación de los contenidos y que estos contenidos lleguen al mayor número de lectores posible. Que eso es algo que se oye muy sencillo, pero que no es tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en la edición universitaria latinoamericana. Más en términos personales, y una pregunta que le veníamos haciendo a cada uno de los que estaban aquí, que pasaron por el set, es cuál es su relación con el libro en papel, digo, y con el libro digital, digo, ¿cómo es esa cotidiana? Bueno, yo tengo mucho más apego al libro en papel que al libro digital. Digamos, por gusto no leo libros digitales, siempre leo libros en papel. En el trabajo, pues, me toca hacer de todo, ¿no? Pero también en la editorial de la Universidad de Guadalajara, el libro para nosotros también es un objeto muy importante, ¿no? Es un objeto preciado. Y cuando estás haciendo un libro, cuando estás diseñándolo, obviamente estás pensando, todo tiene que ver, ¿no? El tamaño, los colores, cómo haces la portada, y no solamente el contenido, sino se trata de hacer un contenido interesante, accesible, legible, leíble, ¿no? Pero al mismo tiempo que el lector tenga en sus manos un libro que aprecie, ¿no? Que le guste, que le llame la atención, que desde el instante que ve la portada quiera agarrarlo, que lea la cuarta de forros, que las guardas lo sorprendan, porque definitivamente los libros académicos no tienen por qué ser feos, o sea, ¿no? Ya pasamos a esa etapa, o yo creo que rompimos esa etapa hace más de 30 años, ¿no? O sea, los libros académicos se han transformado muchísimo. Yo creo que las editoriales universitarias en este momento podemos competir como cualquier otra editorial en el mercado, y el objeto libro, pues, no deja de ser importante, y la integración de forma y contenido, para mí, es vital, ¿no? En todo este recorrido, tú dijiste, hablaste recién en relación a esto de las publicaciones académicas, y de lo importante, decía, se ha roto con ese círculo de libros, a ver, podemos decir, poco cercanos a determinados sectores que no sean en la academia, muy encerrados en formas de escribir, en formas de contar que no habrían hacia otros públicos. ¿En qué momento nos encontramos de eso? Entendiendo que, pienso, investigación académica, y la importancia de si esa investigación no llega a territorio, no llega a sectores más amplios de la sociedad, difícilmente sea transformadora, ¿no? Exactamente. Nosotros, desde la editorial de la Universidad de Guadalajara, siempre estamos pensando que estamos generando una serie de diálogos paralelos o simultáneos, ¿no? O sea, queda muy claro que hay ciertas publicaciones académicas que sí están más bien dirigidas a otros académicos, y no por eso son libros más feos, en lo más mínimo, y tampoco, o sea, no es que tengan una tipografía horrible, no, al contrario, también nos ponemos a pensar en cómo esos libros académicos pueden ser mejores. Y luego también tenemos otros libros de divulgación de la ciencia que tienen otro público al que están dirigidos, y que también se trata de generar otro tipo de diálogos con nuestra propia comunidad universitaria, pero también con otras comunidades universitarias, y también con el público en general. Además, nosotros, digo, la Universidad de Guadalajara es, pues, una institución muy importante en el estado de Jalisco. O sea, la universidad ocupa un lugar muy especial en materia, o sea, científica, en materia de salud, en educación y cultural también, ¿no? La Universidad de Guadalajara es muy grande, tiene espacios en todo el estado de Jalisco, tiene bachilleratos, digamos, casi en todos los municipios, y además tiene centros universitarios en diferentes polos de desarrollo. Y la idea es que, pues, toda esta cultura circule por todo el estado, todo el conocimiento, los libros, ya sean libros de texto, o libros académicos, o libros de divulgación, o incluso también tenemos un programa de fomento a la lectura, que también está, pues, dirigido en principio a la comunidad, pero también al público en general. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, lo que tiene que ver también con historia, con identidad local, es algo que nos interesa muchísimo, que también llevamos a cabo, y que también es un puente con la población. Entonces, pues, especialmente la Universidad de Guadalajara tiene que estar como, pues, en muchos niveles, ¿no? Digo, ya lo escuchábamos hace rato, cómo es que durante la pandemia la ciencia cobró una relevancia, pues, que no tenía, o sea, o que no querían ver, pues, ¿no? O que no era tan visible para el público en general, y sin embargo, ahí entramos, o sea, la universidad entró a tener un papel sumamente importante, desde los espacios para recibir a la gente para las vacunas, o para detectar si estaban enfermos o no, los laboratorios, la vaquinaria que hay en estos laboratorios para ayudar a las investigaciones, pues, de la misma vacuna o de otro tipo de cosas, los hospitales, porque también la Universidad de Guadalajara tiene hospitales, entonces, hospitales, escuelas, que sirven para eso. Entonces, pues, en ese sentido, la universidad abarca un universo, pues, muy grande, creo que está en todas las áreas, o sea, y tiene un impacto social sumamente importante. Zay, hablamos de la escritura, hablamos de las publicaciones, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué cambios ves en la lectura, en las lecturas? En la forma de abordar los textos de diferentes sectores de la sociedad, porque mucho también se habla si determinadas generaciones leen más, si leen menos, si qué tipo de lectura es más razonable, si hay paciencia para sostener determinadas temporalidades en el acceso a determinados materiales, y parece haber una disputa grande por el tiempo de todos nosotros, ¿no? Sí, es. Digo, no soy un especialista en lectura, pero sí, efectivamente, muchos de los maestros nos comentan, a los maestros que son profesores, autores de nosotros, que la retención, digamos, de los alumnos en la lectura, pues, en cuanto a tiempo es mucho menor, y también en cuanto, pues, a la comprensión lectora, a la capacidad de reflexión, y a una serie de cosas. Yo creo que el problema, o sea, la pandemia también nos mostró que hay una crisis educativa generalizada, o sea, a todos los niveles, ¿no? Entonces, tú no puedes, a mí me parece como un poco difícil empezar a inculcar curiosidad por el conocimiento cuando los chicos llegan al bachillerato o cuando los chicos llegan a la licenciatura. Creo que tenemos que ir antes, ¿no? O sea, esta cuestión de la curiosidad, de saber, es más divertido. Conocer puede llevarte a muchísimos más, no sé, mundos, desarrollos, incluso diversión, o sea, yo creo que conocer es un placer, o sea, saber más, sí es un placer, pero estamos en una sociedad que de alguna manera, o la, no sé, no sé si la sociedad o el sistema educativo ha como desvalorizado eso, ¿no? O sea, se ha metido más a cuestiones de memorización, de otro tipo de cosas, que, pues que cuesta trabajo cuando los chicos llegan a la universidad o llegan al bachillerato, pues que de repente, de la nada, sepan reflexionar o que tengan un pensamiento crítico o que se conviertan en ciudadanos responsables, Parece más productivista pensar que hay que acumular conocimiento y no disfrutar de ese acceso a, ¿no? Exactamente, exacto. Es una lógica como casi, casi capitalista, neoliberal, claro, claro, de control, definitivamente, ¿no? En relación a eso, y tienes, sin duda, relación, es, ¿qué valor le asignan en todo esto? Y entiendo que es mucho por todo lo que has dicho hasta ahora, a, el impacto social que generan las publicaciones académicas, este, has dicho algo de la educación científica, has dicho algo de público más académico específicamente, pero, ¿cómo hacen para evaluar cuando se publica algo, cuando se genera algún material, eso que sucede del otro lado? Bueno, en la universidad es un poco más complejo que, digamos, en la Universidad de Guadalajara es un poco más complejo que en otras instituciones, porque somos una universidad muy grande, digamos que no tenemos la complejidad que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acoge hoy en esta feria, porque ellos tienen alrededor de 120 unidades de publicaciones, nosotros tenemos como 20, pero ya tener 20 implica generar un diálogo con todas estas instancias, porque cada, nosotros no tenemos facultades, tenemos centros universitarios, y cada uno de estos centros universitarios tiene presupuesto para publicar y tiene más, algunos más, otros menos, desarrollada su área editorial, pero sí tiene un consejo editorial o un comité editorial que evalúa las publicaciones académicas, que las manda a dictaminar doble ciego, etcétera. Nosotros a veces recibimos las publicaciones de estos centros universitarios ya dictaminados, ya pasados por un consejo editorial, y eso nos ayuda a nosotros a determinar qué publicamos y qué no publicamos. Sin embargo, también hay otra serie de libros que solamente nosotros hacemos y que no necesariamente pasan por los centros universitarios, a veces les pedimos ayuda, pero a veces nosotros mismos mandamos a dictaminar, nosotros mismos pedimos esta evaluación para que pasen, digamos, para cumplir con las buenas prácticas de los libros académicos, y hacemos, por ejemplo, tenemos una colección maravillosa de divulgación de la ciencia que se llama Gabinete de Curiosidades, o tenemos otra colección también muy bonita que habla sobre la argumentación, porque yo creo que parte del asunto que tiene que ver con el pensamiento crítico y la reflexión es la argumentación, o sea, aprender a argumentar, ¿no? Y hacemos también otro tipo de libros, entonces tenemos colecciones académicas de punta, ¿no? Por ejemplo, tenemos una colección que se llama Afrontar las crisis, que es de Calas, del centro, ¿no? Sí, bueno, Calas, que la Universidad de Guadalajara tiene la presidencia, y entonces nosotros trabajamos con cuatro universidades alemanas y cuatro universidades latinoamericanas, y entre, pues ahí se reciben las propuestas, o se solicitan las propuestas, se evalúan las propuestas, se acompaña el investigador al hacer esos libros, y después ya que los libros están, digamos, autorizados por este consejo, pasan a nosotros, nosotros hacemos la edición, publicamos y compartimos también con las otras editoriales universitarias, entonces tenemos ese tipo de modelos, ¿no? Que no es sencillo porque no es fácil poner a tantas instituciones de acuerdo, ¿no? Y tenemos, como te digo, estos otros modelos, entonces recibimos libros como de muchos lados, y así vamos generando el catálogo, ahora, el catálogo sí tiene que obedecer a las funciones, a las necesidades de las funciones sustantivas de la universidad, o sea, no llego un día en la mañana y digo, ah, hoy vamos a hacer un libro de esto, ¿no? O digo, claro que se aceptan siempre sugerencias, pero, pues estamos viendo que cumpla con estas necesidades que tiene nuestra institución, y otras instituciones de educación superior. ¿Qué importancia, digo, sabemos de la relación con CLACSO, y hay cercanía en muchas cuestiones, digo, pero qué importancia le asignas a esa relación, y qué futuro un poco vislumbras en el marco de esa relación con CLACSO? Pues, yo creo que es muy importante, el trabajo de CLACSO, como mencionaba, es un ejemplo a seguir, creo que no solamente nosotros deberíamos estudiar más a fondo lo que CLACSO está haciendo, y pensar en alguna colaboración sería magnífico, ¿no? Porque además, pues de alguna manera tenemos esta, ¿cómo diría? Como un Simón Bolívar inoculado adentro de nosotros, ¿no? O sea, tenemos esta, pues sí, este pensamiento bolivariano de una América Latina en diálogo, vinculada, porque además sí tenemos un contexto que no tienen otros territorios, y es la lengua, entonces eso nos ayuda muchísimo a que podamos pensar en estos proyectos transversales latinoamericanos, pues muchísimo, ¿no? De ahí vamos de gane, o sea, definitivamente. Y por último, y agradeciéndote enormemente por la entrevista y por ayudarnos a reflexionar un rato, y entonces, ¿qué futuro ves para las publicaciones y para las publicaciones académicas en particular? Mira, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? O sea, creo que hemos avanzado muchísimo, o sea, de alguna manera la pandemia nos obligó a ponernos al día en todo aquello que tiene que ver con la tecnología, ¿no? O sea, no solamente a publicar libros digitales, a crear estos repositorios o catálogos de publicaciones de cada una de las propias editoriales, también a nivel nacional, ¿no? a crear los catálogos nacionales, porque también hay algo ahí muy importante que creo que no todas las editoriales tienen en la conciencia, que es que las publicaciones académicas son el patrimonio intelectual de nuestras propias instituciones, y juntas hacemos el patrimonio intelectual y, bueno, pues, este, de nuestros países, ¿no? Esos son los, y si lo hacemos latinoamericano, pues, ya estamos hablando de un universo sumamente robusto, donde está el pensamiento, ¿no? latinoamericano, entonces creo que ahí hay un, o sea, hay mucho trabajo por hacer, ya ahorita hablábamos, pues, de otras cosas, o sea, necesitamos seguir lidiando con los evaluadores de la ciencia, de cómo ellos están evaluando la ciencia, cómo nosotros pensamos que deberían evaluar esa ciencia, tener más interacción ahí para incidir en las políticas públicas, tener más interacción para que se valore, lo que las instituciones de educación superior estamos publicando, tenemos también este otro trabajo que hablábamos de, cómo hacemos para llegar a más lectores en más lugares, o sea, al público, cómo generar estos otros diálogos, entonces, hemos caminado mucho, pero yo creo que tenemos todavía un largo camino adelante, que, pues, no sé, abre, incluso abrirá otras puertas, ¿no? que ahorita desconocemos. Zairi, muchísimas, pero muchísimas gracias por ayudarnos a pensar unos minutos, y reflexionar en dónde nos encontramos, gracias. No, gracias a ti, muchísimo. nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se está desarrollando el encuentro del plenario de CODESOC, el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, una oportunidad de la República Argentina, y una oportunidad realmente muy especial para poder hablar con diferentes representantes, de universidades muy diversas de todo el país, que aparte nos dan un panorama de lo que viene sucediendo en este periodo con la Universidad Pública. Bueno, es un placer recibir aquí en este set improvisado de Claxo TV a Pablo Barberis, él es vicedecano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pablo, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la importancia del plenario de CODESOC y cuáles son las cosas que se van hablando dentro de este encuentro, que tiene una parte privada, pero también alguna parte pública para el resto de la sociedad? Bueno, la primera cuestión es valorizar el encuentro de un conjunto de universidades que es de lo más diversa en su distribución territorial y en las problemáticas que cada una se ve inmersa, poner un poco en situación, en el ámbito plenario, cuál es la realidad que más o menos vamos atravesando cada una, aunque haya muchísimas problemáticas comunes, algunas de las cuestiones nos afectan por las peculiaridades regionales. Estamos en un periodo particular donde la crisis impacta de manera general en muchísimos aspectos y en otros lugares tiene efervescencias particulares de esos territorios. Y entonces, bueno, la universidad y particularmente las ciencias sociales siempre están inmersos en un universo de problemáticas sociales que no les son ajenos y la universidad vive inmersa en un territorio, no vive aislado de él. Y entonces, esta apuesta en común nos pone a punto un poco los diagnósticos, nos sirve para ver en qué cosas avanzamos parejo y en qué cosas vemos avances diacrónicos. En ese sentido, Pablo, estamos en un momento muy complejo de la universidad pública en la República Argentina, desde la llegada de un nuevo gobierno, no porque necesariamente las cosas estuviesen en un mundo ideal en relación al sistema educativo en general, pero bueno, entendiendo que hay un intento bastante concreto de desfinanciamiento de la educación pública y del sistema universitario, o por lo menos de no acelerar el presupuesto en base a los términos de la inflación. Pero por otro lado hay una lógica de batalla cultural bastante fuerte en contra de la universidad pública, pero en contra de las ciencias sociales en particular. ¿Cuál es tu análisis con respecto al momento que se vive? Yo creo que hay un embate simbólico muy fuerte contra todo lo que implica lo público, en una primera medida, que es aquello que recobra un proceso largo de deterioro de la importancia de tener al Estado en la promoción y en la asistencia de derechos fundamentales. Venimos de experiencias económicas que no han sido del todo satisfactorias para grandes sectores de la sociedad, esas frustraciones se perciben, y claramente hay algo ahí que entra en un universo de responsabilidades comunes donde el Estado en sus variables, en sus distintas formas, en sus institutos, lleva un poco la carga de esa mochila de haber estado asistiendo a algo que ha colapsado. Pero particularmente la universidad, desde el momento uno, y mucho sin hacer caso significativo a lo que fueron las amenazas de entrada, este gobierno hizo una campaña diciendo vamos a un sistema de voucher a la chilena, este sistema habló de una privatización, de un retraimiento, de una contracción muy grande del sistema universitario, sistema que es el argentino único en el mundo por sus particularidades y que tiene la peculiaridad de, como decía hace un rato, estar inmerso dentro de los problemas de cada comunidad. Y bueno, lo que empezó siendo un ataque simbólico tuvo inmediatamente un correlato a nivel de política pública que es la historia de un presupuesto reconducido que ha actuado desde el minuto uno de este gobierno como si fuese una especie de amenaza velada dado el perfil inflacionario de nuestra economía, dado las condiciones en las que se venían modificaciones tarifarias y dado el sistema universitario con las necesidades de su funcionamiento veíamos en algunos casos más temprano que tarde la llegada a un momento cero de imposibilidad de pago y de imposibilidad de continuidad y bueno, y eso suscitó una gran movilización de todo el sistema que tuvo su correlato en marchas y que hoy sigue en una serie de medidas de esfuerzo marchas que fueron reconocidas en todo el país y donde quedó claro que más allá de lo que el gobierno pueda pensar de lo que es un sistema universitario y de cuáles son sus modelos hacia dónde orientarlo hay un reconocimiento de la comunidad en su conjunto de la sociedad argentina en su conjunto de que la universidad está ahí para algo más que para alojar gente que aparentemente en algún momento pasó a ser parte de esa casta tan denostada que es una categoría saco donde entramos y salimos de diversos actores públicos Pablo, en ese sentido en qué ves concretamente en tu facultad el daño de esto nos comentaban en algunas instituciones educativas la reducción en las obras públicas o implicaba por ahí un espacio físico que ya tenía aparatología comprada que estaba por tenerse que queda totalmente planchado pero así también en el impacto en la inscripción a veces subiendo porque hay sectores que deciden llegar frente al proceso de crisis ¿cuál es tu análisis de cómo impacta concretamente en tu facultad? En el ámbito de nuestra facultad lo que vemos es una angustia sostenida de gran parte del universo estudiantil respecto de las condiciones en las que se va a poder estudiar porque el sistema universitario no es solamente la apertura de aulas y clases es un sistema complejo de becas que permite a mucha gente tener desde la asistencia habitacional en los casos en que la universidad puede proveer pensiones que es el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos que se encontraba en proceso de ejecución de varios alojamientos universitarios en distintas sedes con lo que eso dificulta no solamente para terminar esas obras sino para ponerlas en funcionamiento vemos que las condiciones en las que los estudiantes pueden pensar el traslado a una ciudad se dificulta en los costos y en las condiciones de vida que esto ha deteriorado en función del nivel de avance de los precios y de la imposibilidad de las familias de hacer frente a esas estrategias que planifican la posibilidad de proyectar una carrera universitaria para sus hijos y bueno, en el caso concreto hemos sentido del ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos al igual que en la mayoría un resentimiento de las partidas que van a investigación que van a extensión crítica y que van a financiar todo aquello que la universidad hace quizá en los ámbitos que no son los áblicos pero donde se vuelve muy dificultoso pensar a corto y mediano plazo cómo va a continuar esto proyectar esa investigación a futuro se dificulta los presupuestos que hemos podido reacomodar son magros porque están en un cálculo presupuestario que está muy atrasado y bueno, todo eso no ha tenido una respuesta aún más allá de este gesto que ha tenido el gobierno de reconocer que bueno, las universidades no se pueden cerrar que es necesario ver una actualización de sus gastos de funcionamiento y aunque eso llegue tarde si se ejecuta acorde a la promesa nos permite pensar en sostener esto con algún ánimo mayor pero el horizonte sigue siendo muy sombrío y es muy difícil proyectar la vida universitaria es muy difícil cuando vos estás pensando en qué carreras vas a abrir cuando vos estás dependiendo de un crédito universitario que vas a necesitar para esas ofertas que querés dar a la comunidad pensando en las demandas que la comunidad te ha planteado porque nosotros todo el tiempo estamos viendo a ver qué es lo que la sociedad está demandando como instancia de formación y qué es lo que podemos dar como respuesta como una forma de nosotros de acomodarnos a una realidad educativa que es muy cambiante porque generacionalmente la universidad hoy también debe discutirse a sí mismo hacia adentro para ver qué respuestas le da esta generación que quiere formarse Pablo, te agradecemos muchísimo ojalá que la próxima entrevista sea en tiempos un poco menos neblinosos o sombríos como los que estábamos charlando pero gracias por este panorama que nos ayuda a reflexionar un poco en el momento que nos encontramos por favor y gracias por estar acompañando este esfuerzo que hacen las facultades de ciencias sociales que como sabemos sostener incluso estos eventos hoy es un gran esfuerzo así que en lo que podamos seguir colaborando y uniendo sinergias con Claxo acá estarán las sociales para continuar en esa tarea muchísimas gracias y seguimos hablando de las universidades públicas seguimos hablando de la importancia de la universidad pública de los desafíos de las universidades públicas en la región de las lógicas de diversidad que tienen estos espacios académicos entendiendo la importancia que tienen pero también definiendo las dificultades a las que se enfrentan muchos de estos espacios en nuestra región estuvimos recorriendo en Argentina con decanos y decanas con rectores también estuvimos recorriendo en Colombia con la entrevista que bueno presentamos la semana pasada al flamante rector de la Universidad Nacional de Colombia hace muy pocos muy pocos días y hoy tenemos el lujo el placer de recibir ya una amiga de la casa ha estado en una importante cantidad de oportunidades aquí en el InfoClaxo Verónica Serafini es del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya e integrante del Comité Directivo de Claxo Verónica bienvenida nuevamente al InfoClaxo un placer tenerte por aquí Gracias muchas gracias por la invitación Verónica siempre la verdad que un placer y nos ayudás a reflexionar con pensando las cuestiones en el marco de lo social pero incorporando la pata de la economía y poder entender cuáles son las dimensiones de cómo algunas decisiones en el marco de la economía pueden ser muy trascendentales como que pueden terminar comprometiendo a generaciones y generaciones digo pienso en donde a veces hay recursos pero también cuando no los hay en principio hablar un poco sobre la universidad pública en el Paraguay digo ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la universidad pública en el Paraguay cuál es la importancia al día de hoy Verónica? Bueno en la universidad en Paraguay como en el resto de la región o en el mundo es fundamental en términos de generación de conocimiento de generación de capacidades de investigación de docencia e investigación fundamentalmente para generar evidencia empírica sobre todo si esa evidencia empírica se destina a nutrir las políticas públicas y a garantizar un debate inteligente que permita consensuar políticas públicas de manera democrática creo que la universidad tiene muchas funciones y en ese sentido no es solamente formar profesionales para el mercado laboral sino también dinamizar el debate que permite mejorar la calidad de nuestras democracias y en particular en Paraguay que tiene grandes desafíos la democracia y la desigualdad en ese sentido Verónica se ha logrado generar una lógica de democratización de la educación pública en el Paraguay o todavía está muy ceñida a sectores más de elite en general en general se podría decir que la universidad pública paraguaya tiene grandes desafíos por un lado se ha ido expandiendo hacia el interior del país lo cual es bueno pero dada las condiciones de la educación media sigue siendo sigue estando ubicada en en un grupo de personas que tienen ciertos privilegios en Paraguay por ejemplo todavía hay una brecha de en educación media de casi el 40% quienes quienes terminan la educación no tienen competencias básicas necesarias para ingresar a una universidad y además está el problema de 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 los aranceles de los costos de la universidad porque una universidad que busca tener excelencia requiere alumnos de tiempo completo estudiar en horarios de la mañana y de la tarde y en particular en Paraguay también se necesitan como la la calidad de la educación media es baja se requieren como poner un piso mínimo que lo consiguen tener quienes pueden pagar cursillos generalmente privados entonces hay muchos obstáculos para que la universidad se convierta en un motor de la movilidad social o en un factor de reducción de las desigualdades ¿Qué espacio tienen las ciencias sociales en el espacio de la universidad pública en el Paraguay digamos? Las ciencias sociales vienen con un rezago en la universidad pública que todavía y es la herencia de la dictadura las ciencias sociales la gran parte de las ciencias sociales se forman en universidades privadas o en centros de investigación ahí hay que en los últimos diez años han habido creación de carreras en ciencias sociales pero no hay evaluaciones pero yo me animaría a decir que todavía hay grandes desafíos en la generación de un debate y de generación de pensamiento crítico y eso en investigación se ve muy claramente la investigación sigue estando fundamentalmente en centros de investigación cuya historia viene de la dictadura anterior a la dictadura y han logrado pasar todos estos años produciendo conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales no así tanto en la universidad pero se están haciendo esfuerzos se están creando revistas se están indexando revistas se está impulsando el financiamiento de investigaciones hay algunos tiempos completos no muchos hay pasos dados pero todavía hace falta mucho esfuerzo Verónica en febrero de este año si no me equivoco y posteriormente con el paso de los meses hubo movilizaciones importantes estamos viendo algunas de esas imágenes en las calles de Paraguay relacionadas con protestas por parte de la comunidad universitaria entiendo que es en contra de un cambio del financiamiento educativo pero tú nos contarás mejor porque se habla de a ver arancel cero y después la ley de hambre cero ¿qué cambió entiendo que el arancel cero estaba financiado de una manera como más automatizada y al surgir la ley de hambre cero ponía en riesgo este financiamiento automático y se pasaba a la recaudación fiscal el financiamiento del arancel cero dentro de la universidad entiendo que en un país tú nos comentarás y ahora entrarás en detalles pero en un país de la región pero en Paraguay en particular donde la recaudación impositiva entiendo que no debe ser muy alta debe ser como algo que debe inquietar y mucho ¿no? Sí, hubo un cambio de fuente de financiamiento porque el gobierno decidió financiar con los recursos que vienen de un fondo de Itaipú que es la represa que tenemos con Brasil de los royalties y compensaciones decidió destinar todos esos recursos a un programa social de alimentación escolar y con eso bajo la promesa de que los otros programas que quedaban desfinanciados se iban a cubrir con recursos tributarios el problema es que en Paraguay hay un debate antiguo sobre el tema tributario que está que impide desde las élites recaudar más y mejor y cuando digo recaudar más y mejor me refiero a recaudar más literalmente y mejor en términos de equidad tributaria nosotros tenemos todavía casi el 70% de nuestras recaudaciones basadas en el IVA el IVA al consumo en un país pobre donde el 70% de la población apenas logra ganar el salario mínimo de la población trabajadora entonces ¿cuánto es el IVA que se puede cobrar para financiar políticas? la presión tributaria de Paraguay es el 10% y ahí surgió el conflicto con estudiantes y sobre todo por la desconfianza de que esos beneficios que existían como por ejemplo el financiamiento del arancel cero que es el no pago de la universidad porque la universidad pública es pagada como les decía permitiera y bueno ahí hubo unas hubo marchas y se logró lograron la promesa del financiamiento con recursos tributarios o sea para entender entonces la ley que existía de arancel cero que favorecía a la comunidad universitaria que estaba financiada por la reserva de Itaipú ese dinero empezó a ir para la ley de hambre cero o sea desvestir a uno para vestir a otro pero en definitiva nunca pensé en un plan integral así mismo fue así exactamente como el efecto es sacar recursos de un lado y ponerlos del otro y bueno esa desconfianza parte porque ya los recursos tributarios son bajos y nosotros además estamos con el riesgo de deuda cada vez aumentan más los intereses de deuda por lo tanto todos los recursos una parte importante de los recursos tributarios están yendo a financiar los intereses de la deuda y las mejoras en la eficiencia recaudatoria también se están yendo a financiar los intereses de la deuda entonces bueno ahí un gran déficit en nuestro sistema político es el generar confianza porque las élites tienen mucho peso y suele primar el interés de las élites y las élites no quieren pagar más impuestos en Paraguay independientemente de que se gaste bien sea necesario para garantizar una mayor equidad en la universidad o a donde esté destinado o sea en ese sentido digo te pregunto o sea y pienso por el otro lado realmente este cambio te parece que puede generar la ley de hambre cero pensando ya en el ámbito con respecto a la pobreza más extrema gente que no tiene el derecho más básico es el derecho a la alimentación ¿te parece que realmente puede modificar en algo o es más un maquillaje que no va a las raíces profundas de la desigualdad? No no va no va a reducir la desigualdad las desigualdades necesitan políticas que van mucho más allá de de una de una de un de la alimentación escolar porque además así como está diseñada durante muchos años va a quedar limitado a las escuelas o a la población infantil de mayores niveles de pobreza es muy difícil que un programa pequeño como este se traduzca en reducción de desigualdad Verónica entonces con este cambio ¿en qué quedó al día de hoy? No termino de entender la resolución finalmente quedó en cierta medida de financiar la universidad está está financiada por la recaudación impositiva pero ante la duda de qué era lo que podía llegar a pasar con eso ¿qué quedó hoy entonces la situación? Nuestro sistema tributario tiene un una un espacio para mejorar las recaudaciones y y bueno lo que prometieron fue hay que ver cómo termina el año porque esta fue una crisis el arancel cero se financia durante el año entonces al cierre del año vamos a ver si la promesa se cumplió o no como nosotros tenemos niveles relativamente altos de evasión y de ilusión tributaria si hay mayores recaudaciones esperemos que esas recaudaciones se vayan a financiar estos programas que quedaron financiados que inclusive hay programas que quedaron desfinanciados dirigidos a la población infantil como por ejemplo la educación infantil temprana entonces bueno esperemos que sí que la mayor eficiencia tributaria reduciendo evasión y ilusión permitan mantener estos los recursos de todo modo no eran muchos recursos porque en Paraguay además de que hay una brecha de cobertura en educación media hay una brecha de cobertura inclusive en educación escolar básica y todavía la cobertura de educación inicial también es baja y no hay políticas de cuidado de cero a tres años por ejemplo las necesidades con 10% de presión tributaria aunque aumentemos la eficiencia las necesidades siguen siendo muy grandes imagino que qué complicado que es cuando cuando ponen en ponen en divergencia una cosa a la otra como si no tuviesen que ser tenidas en cuenta las dos cosas y pienso ahí qué grave que es Verónica un niño una niña que no se puede alimentar en su infancia con todo lo que implica en la formación de su cerebro pero también pienso qué tremendo que es una generación que no puede acceder a un sistema universitario de calidad para transformar también la lógica de las desigualdades ¿no? Totalmente sobre todo cuando sabemos que la educación es un factor fundamental para la movilidad social y la reducción de las desigualdades en un país que todavía tiene unos años de bono demográfico estamos desaprovechando el bono demográfico y no viendo la importancia de financiar todo el ciclo de vida hasta la juventud porque un niño puede recibir un niño o una niña pueden recibir alimentación escolar en primer grado pero si los primeros cinco años tuvo problemas porque no tuvo mecanismos de protección social ya esa prioridad que se le dio a un programa de alimentación escolar ya llegó tarde entonces sí tenemos la obligación de ver nuestras políticas de manera de manera en el largo plazo y de manera integrada y sobre todo desde un enfoque de derechos Verónica tú recién nos comentabas esto de no hay políticas de cuidado de cero a tres años pienso en cuánto falta en el marco de la región para trabajar estas temáticas más allá de algunos avances muy importantes que hubo pero yendo concretamente a la cantidad de estudiantes que hay en la Universidad Nacional de Asunción tenía un dato tú nos corregieras si es así digo 50.000 estudiantes que acuden a la Universidad Nacional de Asunción integrado en un 51% por mujeres esto es así esa es la situación al día de hoy sí una de las una de las no sé si llamarle contradicciones es que las mujeres en Paraguay hacen mucho esfuerzo por estudiar pero cuando quieren ingresar al mercado laboral son las que tienen los trabajos más precarizados las que tienen una brecha importante de ingresos con respecto a los hombres están excluidas en una parte importante de la seguridad social y están en el sector informal y eso debería llamarnos la atención porque hay un esfuerzo muy grande de los hogares de financiar inclusive con gasto de bolsillo es decir de financiar la educación de las mujeres a pesar de que tienen tantos problemas después para lograr su autonomía económica e ingresar al mercado laboral sobre todo además teniendo en cuenta que en Paraguay ya estamos llegando al 40% de los hogares con jefatura de hogar femenina es decir es uno de los países que mayor jefatura de hogar femenina tiene y en la pandemia fue la pandemia fue muy eleccionadora en ese sentido porque las primeras que salieron del mercado laboral fueron las mujeres cuando se cerraron cuando se empezaron a implementar las políticas y las últimas en entrar y en recuperar su estado anterior fueron también las mujeres eso habla de otras desigualdades que no son solo las económicas sino también las desigualdades de género y la necesidad de implementar políticas estructurales y de largo plazo por eso te decía Hambre Cero únicamente no va a reducir las desigualdades cuando una de las principales desigualdades es la de género y tenemos muy pocas políticas para que afecten las causas estructurales de las desigualdades de género Verónica yendo a otra temática más relacionada con los contenidos académicos que hay dentro de las universidades entiendo que vivimos en tiempos complejos en los cuales muchas de las cuestiones que se estudian pueden quedar un poco disruptivas a veces positivamente otras negativamente porque más aniejas en términos educativos ¿qué es lo que sucede con los contenidos con lo que se da y cómo interpretas? Tú algo dijiste en relación al tema de las ciencias sociales el pensamiento crítico pero entiendo que en materia académica debe haber una necesidad como de actualización bastante constante para poder entender también la dimensión de transformación de las sociedades donde esa gente se forma ¿no? Sí, claro y ese es un desafío sumamente importante también para la universidad pública en Paraguay en un país sobre todo en un país donde no hay una carrera de servicio civil y donde es muy difícil avanzar por ejemplo hay problemas serios con quienes se forman en el exterior con otra beca pública pero cuando vuelven al país no encuentran lugar en la universidad pública porque los concursos están hechos para quienes ya están dentro premian otro tipo de cuestiones y no las competencias en investigación o en docencia o se hacen mal los llamados a concurso premiando el credencialismo tener cartones y no conocer la materia entonces bueno hay muchos problemas que hacen que la universidad nacional la universidad pública tenga problemas de actualización y hoy estamos frente a un contexto sumamente complejo en términos de las dinámicas demográficas económicas climáticas que hacen que la universidad tenga que reaccionar muy rápidamente a los cambios y a las necesidades de investigación y creo que ahí hay un un paso todo esto sin hablar de de las élites que también capturan la investigación y qué se investiga qué no se investiga qué carreras se abren qué carreras no se pueden no se abren qué carreras permanecen porque hay que continuar dando trabajo a esos docentes aunque ya esté el mercado laboral esté colapsado son todos temas que necesitamos discutir y revisar uno de los problemas que tiene la gestión pública en Paraguay es la falta de monitoreo y de evaluación sobre todo y si no hay evaluaciones es muy difícil reaccionar a tiempo porque en realidad estamos en el status quo en lugar de evaluar y mejorar lo que lo que habría que mejorar frente a los cambios y a las dinámicas a las dinámicas actuales Verónica ha sido clarísima como siempre digo ha sido de gran ayuda para poder interpretar un poco qué es lo que sucede pero sobre todo con esta mirada que tiene en cuenta la academia la universidad pero también qué es lo que sucede en las sociedades y bueno entiendo que el tema de las desigualdades sigue siendo central al momento de analizar todo esto así que te agradecemos enormemente ya nos cruzaremos seguramente muy pronto para poder seguir hablando y dialogando y pensando que nos ayudes a pensar estas cuestiones muchas gracias y bueno un abrazo virtual Verónica Serafini del centro de análisis y difusión de la economía paraguaya e integrante del comité directivo de CLACSO seguiremos navegando las aguas de las universidades públicas de la región para seguir pensando cuáles son los desafíos de la universidad pública nos encontramos en el marco del CODESOC el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales que se está realizando durante dos jornadas en cuestiones que son algunas más cerradas privadas relacionadas con decanas y decanas que están dialogando con diferentes personas integrantes de otros sectores para tratar de trabajar en una de las temáticas más importantes al día de hoy hoy se está desarrollando en el Consejo Interuniversitario Nacional en la ciudad de Buenos Aires y nos da la posibilidad de ir cruzando palabras de gente muy valiosa para tratar de entender en qué momento nos encontramos del sistema universitario de la República Argentina tenemos el placer de recibir a Ana Arias ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Ana bienvenida a Claxo TV gracias por estar acá no gracias a ustedes por la entrevista bueno Ana en principio de cuál es la importancia del encuentro del CODESOC entendiendo que son dos veces al año que el marco del encuentro anterior había sido en noviembre medio en la previa de la asunción de Javier Milei ahora ya con datos bien concretos de lógica de financiamiento y otras cuestiones más bueno cuál es la importancia de un encuentro como este bueno sin duda este es un encuentro de recalculando comparando con diciembre con noviembre del año pasado porque sin duda la lógica del sistema tiene una lógica de mucha mayor resistencia frente a lo que supone como una política que pone en jaque a lo público en general y al sistema universitario también entonces me parece que este encuentro es un encuentro en el que por un lado revalidar la vigencia de las redes nacionales me parece que esto es algo que es muy propio de la cultura institucional argentina me parece que en el CODESOC pero tal Consejo de Decanos de Humanidades digamos son prácticas que tenemos que poder jerarquizar es una etapa en donde tenemos que poder validar algunas cuestiones de nuestro acumulado institucional me parece que esta es una reunión es una reunión súper interesante las reuniones del Consejo de Decanos suelen ser muy sinceras suele haber preocupaciones muy reales de las instituciones suele haber generalmente facilidad para identificar acuerdos por más que las decanas y los decanos somos de distintas realidades territoriales de distintas procedencias político-partidarias y sin embargo prima la importancia de la producción de la universidad y me parece que eso es digamos que se vuelve a mostrar la potencia de estas redes yo me voy a ir sintiéndome un poco más protegida en un momento en el cual las lógicas de protección de resguardo de grupalidades son centrales entendiendo que ya se empiezan a ver las trazas de financiamiento no solo del sistema universitario lo vemos con los jubilados lo vemos con las lógicas de despido en el marco del Estado pero también de situación de profundización de la crisis económica ¿cuál es el impacto concreto de las lógicas de financiamiento de la universidad si es que ya se empieza a notar y marcar dentro de los espacios? Nosotros y nosotros todavía estamos funcionando con el presupuesto del 2022 porque la ampliación de gastos de funcionamiento que hubo todavía no se efectivizaron nosotros todavía no tenemos en la facultad posibilidades por ejemplo de llamar a la licitación de compras básicas 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 o sea que hoy estamos esperando que este anuncio que hizo el gobierno nacional efectivamente se pueda traducir en implicancias presupuestarias de los gastos de funcionamiento de las facultades o sea estamos todavía en ese proceso con lo cual se visualiza desde el instituto Gino Germán estuvo sin poder usar los ascensores hasta hace dos semanas estando en el séptimo piso o sea a nuestras investigadoras y investigadoras les decimos que subieran siete pisos de ida y no se olviden de comprar nada porque bueno digo son lógicas que se crea mucho también es una etapa donde mucho del deterioro laboral por ejemplo de los colegas que trabajan que tienen dedicaciones simples como la mayor parte de nuestras facultades que están soportadas sobre docentes que tienen designaciones simples sus otros trabajos en muchos casos tienen que ver con trabajos en el sector público y bueno esto también repercute mucho pero no lo dije y es relevante que entre las cosas que más se visualiza este ajuste presupuestario es en lo salarial nosotros hemos perdido un treinta y pico por ciento de la capacidad adquisitiva del salario en cinco meses o sea es y con sueldos que no eran sueldos altos con lo cual el temor es volver a una situación parecida yo a pesar de mi corta edad recuerdo que en los 90 eran 80 pesos una renta simple ayudante de primera y me acuerdo que en ese momento al final de la década me acuerdo que una docente decía es más o menos lo que costaba tomar un café con leche con media luna con lo cual esas lógicas desarman el sistema perdemos 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 recursos formados tantos años tan valiosos se suspenden trayectorias y eso es es un riesgo enorme que está basado sobre lo salarial si el salario no te compensa en absolutamente nada y es una práctica de voluntariado bueno a duras penas se sostiene la docencia pero una de las partes más productivas de la universidad que tiene que ver que nosotros somos docentes investigadores que generamos el conocimiento que después enseñamos queda en jaque si, si desarticulado en cierta medida veíamos en el panorama y hablamos con otros entrevistados y entrevistadas que no solamente son las lógicas de reducción de presupuesto o de no actualización para reducir el presupuesto sino también una lógica de ensañamiento fuerte hacia las ciencias sociales una lógica como de criminalización de las ciencias sociales se había visto algo con el macrismo daba la sensación que era más en el entorno de lo digital muy brutal pero en lo digital parece que habría una materialización mayor de esa persecución y porque me parece que el actual gobierno tiene mucho más explícita su posición acerca de lo común de la reflexividad y las ciencias sociales suponen un ejercicio de reflexividad de la sociedad sobre sí y eso es algo que para qué sirve la reflexividad de la sociedad sobre sí para intervenir sobre ella entonces en el marco de que se piensa que cualquier forma de intervención sobre las normas sobre las reglamentaciones sobre los vínculos es considerada una intromisión no sólo improductiva sino del orden de lo erróneo del orden de lo corrupto bueno es verdad en ese marco las ciencias sociales pierden entidad porque para qué analizar una sociedad para qué encontrar los problemas que tenemos para qué buscar soluciones de intervención para qué si lo que suponemos es que lo que hay que hacer es eliminar absolutamente toda forma de intervención de la sociedad sobre sí entonces creo que el cuestionamiento de las ciencias sociales es coherente con ese posicionamiento sobre lo común y creo que por eso nosotros tenemos que revalidar el lugar de las ciencias sociales porque los problemas de la sociedad no sólo no van a disminuir digamos el conocimiento que tenemos que duda de muchas cosas pero no de todas sabe que van a aumentar los niveles de desigualdad que supone aumento de las violencias supone aumento hasta de la depresión entonces digo bueno más que nunca las ciencias sociales tienen que seguir teniendo esta capacidad crítica que tiene que ver no sólo en esta etapa con identificar los problemas sino con proponer formas de intervención no sólo desde las ciencias sociales articuladas con todos los actores pero que tiene que reivindicar la posibilidad de que la sociedad se puede transformar y que puede ser conducida esa transformación en el marco de todo esto hay muchas hipótesis surgidas de por qué una parte de la sociedad puede votar decimos algunos o pensamos algunos en contra de sí misma o sea o con algunas cosas que después pueden perjudicarlo la pregunta es ¿es así realmente? y ¿qué importancia entendés que tuvieron las juventudes entendiendo que no son homogéneas que son diversas y que no hay únicos causales para poder comprender un fenómeno como el voto a mi ley? no, yo creo que nadie vota iba a decir nadie vota sobre sí mismo bueno gente debe haber porque tenemos pero no creo que sea lo que explique un triunfo electoral una cuestión de autoflagelación me parece que lo que está en duda son los modelos de sociedad los modelos están en duda los modelos que deben garantizarse para mejorar incluso la propia vida entonces me parece que este es un momento no de despolitización sino de alta politización porque lo que si se ponen en duda cuestiones muy básicas me parece que sería un error indignarse porque pensar que los que no piensan como uno o votan en contra de sí mismas o son gente que no, no están viendo otra cosa yo no coincido con esa posición me parece que vos hablabas de las juventudes que para las juventudes estas opciones de política pública estas opciones van a ser debilitadoras de las potencias de las juventudes argentinas pero esto lo creo yo y creo que gran parte del problema es cómo se construye posición sobre esto o sea no creo que digo nosotros vinimos sosteniendo momentos muy duros para las poblaciones respecto a la pandemia todavía no tuvimos capacidad de dimensionarlo tenemos una economía que tuvo que no creció durante una cantidad muy importante de los últimos años tuvimos problemas inflacionarios tenemos una cantidad enorme de explicaciones acerca de por qué pensar que determinados modelos había que modificarlos este modelo que se ha votado yo entiendo que no solo no mejorará estos problemas que yo señalaba sino que los aumentará pero creo que es un desafío poder construir una opción política que efectivamente suponga una posibilidad de elección y bueno o sea no me gustaría patologizar los comportamientos electorales me parece que no sería sensato y las juventudes argentinas hay que creer en las juventudes argentinas yo creo que primero que el triunfo electoral no se explica solo por las juventudes y me parece que hay que poderle tener capacidad crítica para identificar enormes prácticas de resistencia de propuesta nuevos repartos de cartas en cómo se piensa lo individuo y lo colectivo que si se leen solo en derrotero si se leen solo como como una persona mayor indignada que los nuevos no lo entienden no se lee nada y en eso las ciencias sociales tenemos muy buenas investigadoras investigadores de juventud así que nos van a poder ayudar en ese sentido y pensando más en lógica de crisis en las entrevistas en las que venimos hablando algunos interpretan que son las lógicas de crisis de la democracia neoliberal a veces profundiza estos surgimientos de personajes que endurecen algunos posicionamientos por otro lado algunos plantean que se vive una situación de crisis de la democracia y que es una democracia concretamente asediada por esta lógica de descreimiento que tienen algunos de estos líderes de extrema derecha en el entorno de que son las democracias no solo pasa en la Argentina Casta en Chile Bolsonaro en Brasil con matices diferentes pero la sensación que mi ley ha potenciado aún más en la pelea inclusive por ejemplo del mapa mundial ¿está en crisis la democracia? ¿está en riesgo la democracia? ¿se pone en juego algo más? o igual todo sigue siendo dentro del margen del juego democrático? bueno a ver si uno piensa los resultados de las democracias realmente existentes por llamarlo lo que podemos ver es que en nuestro caso cuando uno ve que esta sociedad va a tener un 60% de las niñeces en condiciones de pobreza uno puede decir sí claro que está en crisis la democracia de ahí a que me parece que la analítica que uno puede abrir es que va a decir bueno no están en crisis los mecanismos electorales si se quiere ahora si la democracia no solo es un sistema de reglas sino también posibilidades de democratización de mejoras de los niveles de desigualdad si supone la democracia mejores formas de resolver los problemas de vínculos sociales y entonces disminuir las violencias uno dice bueno sí sí efectivamente la democracia que supimos conseguir tiene enormes problemas para ser trabajados vos me decís esto se resuelve limitando la democracia no se resuelve potenciando los procesos democráticos construyendo otra democracia pero me parece que es innegable que las experiencias democráticas para no hablar de los universales las experiencias democráticas que supimos construir tienen un déficit enorme que ha generado que dentro del propio juego democrático surja una opción que va en contra de lo común o sea que es como poner en duda como un piso básico para pensar la lógica democrática en ese marco y en base a tu visión digo Argentina o en Argentina muchas veces hay una autorreferencia a la mirada o lo más grave o lo más preocupante o lo más tremendo de lo que está pasando digamos con cierta dificultad en la mirada regional más allá de esa autorreferencia que a veces podemos llegar a tener en Argentina ¿cómo interpretás el fenómeno que se vive en Argentina con respecto a lo que pasa en otras partes del mundo? Vivimos en el en el continente más desigual del planeta algo parece ir más en la profundización de las desigualdades que en algún cambio de eso pero por otro lado vemos el surgimiento de algunos sectores de ultraderecha que empiezan a tener cierta potencia ¿entendés que hay un hay un alineamiento general hacia la derecha no necesariamente digo forma parte más de lo que sucede en los países ¿cuál es tu lectura más regional del fenómeno? Bueno a mí me parece que efectivamente que las derechas radicalizadas hayan cobrado este lugar en la región es francamente inédito y genera una modificación del mapa me parece que esto se explica internamente pero también en el contexto mundial en la cual me parece que el tipo de despliegue capitalista que vivimos no está mostrando otras opciones de trabajar sobre sus problemas y eso genera este tipo de reacciones que no son monolíticas digo estamos yendo a elecciones el domingo en México en México y parece que reivindica que el gobierno de AMLO va a bueno la nueva candidata ese espacio va a ganar y es México es un país no es un pequeño país y al lado de Estados Unidos con todo lo que explica la relación Brasil fluctuó pero hoy lo tiene Lula entonces decís bueno en Latinoamérica Brasil y México no me parece que sean dos experiencias piloto digamos bueno la experiencia de Boris tiene muchas dificultades pero sin duda no puede ser identificado digo o sea con lo cual bueno Argentina sí está viviendo esta experiencia de un tipo de radicalización de la derecha realmente hay que ver cómo le va tenemos seis meses de esto digo me parece que que estamos en un momento de mucha incertidumbre realmente no sería sensato ni pensar que esto es algo provisorio ni que va a ser un mal episodio como tampoco sería sensato leer esto como las claves de reproducción del capitalismo de acá en más porque me parece que tampoco tenemos elementos para esto por último y una pregunta que le estamos haciendo a decanos y decanas en relación un poco a los desafíos es un marco muy complejo y pensar cuáles son los desafíos de los espacios universitarios es algo que se transforma en algo más central que nunca ¿no? sí bueno yo creo que hoy lo decía recién en el consejo de canos que para nosotros en esta etapa el posicionamiento crítico tiene que comprometerse con la propuesta porque con solo identificar los problemas de lo público hoy no generamos el efecto político que buscamos siempre con nuestra denuncia siempre fue identificar las falencias para modificarlas hoy solo con identificarlas hacemos no tenemos los efectos políticos que buscamos nosotros necesitamos hoy conjuntamente con identificar los problemas tener capacidad de propuesta y de que esa propuesta articule con la vida de sectores sociales con capacidad de acumular poder para proponer y creo que además tenemos la potencia de las juventudes las juventudes nos eligen las juventudes nos eligen nos defienden digo nosotros vivimos pasamos por pasillos pisando estudiantes repletos o sea esa potencia que tiene la universidad es una cosa hermosa que me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo que muy pocos tienen y tenemos la voluntad de nuestros docentes soy esperanzada muchas gracias muchas gracias por la entrevista pero sobre todo por esta visión que trae un poco de esperanza en el marco de las luchas y eso y no tenemos solamente la versión neulinosa de lo que viene pasando así que gracias no, gracias a vos nos encontramos en Colombia nos encontramos en la Universidad Nacional de Colombia y es realmente un placer enorme porque nos da la posibilidad de vivenciar de primera mano una transformación que no es meramente un cambio eleccionario sino es un cambio en profundidad y tiene que ver con la elección de nuevo rector que se dio hace un tiempo y que ha terminado de impactar en lo que fue la asunción del flamante y nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia estamos hablando de Leopoldo Monera Ruiz quien realmente hace una cantidad de planteos muy potentes a la hora de pensar en lógicas de democratización pero de cambios que son mucho más profundos que algunas lógicas universitarias para poder hablar del fenómeno en Colombia pero también para que nos ayude a reflexionar sobre lo que sucede a lo largo y ancho de nuestra América rector muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa y felicitaciones por el cargo por la llegada de este cargo tan importante para la universidad pero también para todo Colombia no muchas gracias a Claxo por esta conversación y por esta oportunidad rector cuáles son un poco los desafíos porque entendemos que bueno marca un poco la dimensión de la transformación que usted viene planteando las complicaciones que hubo en el camino podríamos pensarlo de esa manera al momento de llegar si hay un modelo de universidad diferente al que ha venido imperando en Colombia y en América Latina que es un modelo centrado sobre la comercialización del conocimiento la mercantilización del conocimiento y sobre una universidad prestadora de servicios remunerados como se dice en Colombia nosotros estamos planteando una universidad alrededor del bien común del conocimiento e incluso afirmando que la universidad es un bien común del país que hay que poner la universidad en función de eso pero con una afirmación de fondo con mucha fuerza que recoge toda la tradición de Córdoba que de todas maneras no ha llegado a Colombia totalmente y es que el sujeto de la autonomía y el sujeto de la autonomía universitaria tiene que ser la comunidad y no simplemente las directivas de la universidad para eso hemos planteado lo que hemos llamado un proceso constituyente ese proceso constituyente es la democratización de la vida universitaria es una transformación o la idea de proponer una transformación de los cuerpos colegiados de la universidad en donde la composición sea mayoritaria de miembros de la comunidad universitaria no solo académica de profesores de estudiantes de trabajadores de egresados y egresadas estamos planteando también un cambio en las formas de elección de las autoridades académicas pero también un cambio en la cultura democrática y en la manera como incide la comunidad en las decisiones más importantes de la universidad incluso lo que nosotros llamamos claustros y colegiaturas que son las asambleas universitarias darle funciones más vinculantes que impliquen una mayor decisión entonces ahí hay un punto de cambio que para nosotros es esencial es este proceso de democratización y a partir del cambio de gobierno como vamos a pensar las otras transformaciones académicas transformaciones pedagógicas en la universidad y diversificación de las formas de ingreso y de egreso pero también la relación de una universidad nacional con las sedes de frontera es bueno explicar que la universidad nacional no solo tiene la sede de bogotá sino que tiene nueve sedes en todo el país de estas nueve sedes cuatro son andinas una que realmente está en el caribe la otra son sedes de frontera que tienen unas características particulares por la lejanía de la universidad y del centro donde está la universidad de la población por la dificultad de acceso a la educación superior y porque es otro país y pensar el país desde las fronteras es pensar un país muy diferente al que está en el centro entonces aquí hay todo un proceso que ya había empezado pero que hay que profundizar de regionalización y territorialización pero también de planteamientos de problemas que con frecuencia desde los centros no se ve de problemas y de temas de investigación la importancia de la Amazonía para América Latina y para Colombia la importancia también de la Orinoquía la interculturalidad que hay en una zona como Tumaco en una ciudad como Tumaco y en todo lo que la región donde está ubicada Tumaco el Caribe la apertura hacia todo el Caribe no solo insular sino continental entonces tenemos un desafío ese es un primer punto Rector en ese camino pensaba que obviamente parte de los escollos con los que se puede encontrar un plan que rompe con lógicas muy habituales son sectores conservadores que entienden que la lógica de mercantilización de la ciencia es lo necesario que los centros urbanos son los que deben dominar todo eso y no hay una lógica de que el pensamiento crítico puede modificar y puede ser transformador de la sociedad donde se trabaja ahí puede haber un primer escollo grande en ese tipo de transformaciones que corrompen con el estatus quo si la idea de que el único saber válido es el saber científico y académico y que el resto son supersticiones y que no debemos entrar en un diálogo de saberes y que hay una sola forma de entender la ciencia porque ese es otro debate que no abrimos suficientemente no hay una sola forma de entender la ciencia incluso la modernidad occidental no tiene una forma de entender la ciencia como dice el filósofo colombiano Alfredo Gómez Müller en un artículo reciente frente a Erasmus está Tomás Moro y hay concepciones diferentes frente a Hobbes está Spinoza si solo hablamos de Occidente y si ya vemos en América Latina y los desarrollos que tiene América Latina hay una gran cantidad de formas más allá de la manera hegemónica de entender la ciencia y de entender el conocimiento entonces yo creo que está abierto un debate sobre eso y un debate sobre el conocimiento científico y qué es el conocimiento científico y si el conocimiento científico puede cerrarse sobre sí mismo sin negarse yo creo que si la ciencia se cierra sobre sí misma y se convierte en un dogma la ciencia niega su punto de partida en ese sentido hablar de acceso abierto de ciencia abierta entiendo que también implica hablar de evaluación de la ciencia porque es como todos temas muy interrelacionados al momento de pensar implica hablar de otras formas de evaluación y que en América Latina pensemos como ya se está haciendo y como CLACSO lo está promoviendo otras formas de evaluación de la producción científica pero también de evaluación de nuestras propias instituciones que tengamos los elementos contextualizados si usted quiere el lenguaje más del feminismo situados de evaluación de nuestro conocimiento y no partamos de un referente abstracto supuestamente universal aplicable a toda forma de conocimiento entonces eso tiene que ver con la productividad académica como vamos a valorar la productividad académica pero también los proyectos de interrelación con la sociedad entonces hay un debate de ese tipo planteado que yo creo que es un debate complicado en toda América Latina y no solo en América Latina a nivel mundial algunas de las lógicas imperantes relacionadas con la mercantilización han profundizado uno de los temas más preocupantes de nuestra América que tiene que ver con las desigualdades y de cuál es la importancia y el aporte que pueden hacer los circuitos universitarios y académicos académicas y los movimientos sociales para pensar en cómo romper ese circuito de desigualdades cada vez más profundo eso lo estamos pensando y planteando a partir del reconocimiento de las diferencias no jerarquizadas y a pensar también cómo podemos hacer la ampliación de la cobertura de la cobertura de la educación superior integrándonos por ejemplo con la educación media y haciendo proyectos con la educación media de lo que se llama en Colombia tránsito inmediato cómo podemos permitir un acceso mucho más fluido desde una educación pública media hacia la educación superior y tener la educación superior si seguimos llamando la educación superior como un referente de transformación también de la educación media y que esto nos sirva para superar estas desigualdades o estas diferencias no jerarquizadas la educación tiene que cumplir un papel esencial en América Latina se desarrolló por ese camino pero también se ha desarrollado por un camino elitista que considera que la educación debe ser solo para los más capaces y define los más capaces antes de que entren al proceso educativo entonces nosotros estamos tratando de ver cómo desarrollamos precisamente una educación que favorezca la igualdad en la sociedad colombiana y desde luego que entre en diálogo con otros procesos que ya se están desarrollando en América Latina Rector vimos en los últimos tiempos lamentablemente situaciones de académicos y académicas asediados universidades asediadas lo vimos en el Brasil de Bolsonaro en la Argentina de Miley donde hay una capital presupuesto universitario y ahí un poco la pregunta que surge ya ha respondido en cierta medida con lo que dijo antes pero cuál es el valor de la universidad pública en nuestra región y por qué es tan importante seguir generando el soporte de la educación pública Sí, nosotros tuvimos también hemos tenido en los últimos años una universidad asediada sobre todo asediada bueno en varias cosas una guerra contra el pensamiento crítico que se desarrolló en el pasado en Colombia pero también una restricción financiera muy importante nosotros a diferencia de otros países en América Latina tenemos una universidad pública de élite no una universidad pública que se haya pensado la universalización del conocimiento en este momento estamos con la posibilidad de ampliar la cobertura y de tener una universidad pública que le ofrezca a los estudiantes el acceso a una educación de calidad y eso creemos que es muy importante pero no basta nosotros tenemos que dirigirnos hacia la universalización de todo tipo de educación y de los diferentes tipos de educación y en eso tenemos que trabajar tenemos una oportunidad ahora creo que tenemos que promovernos pero la única forma de garantizar hacia el futuro que vamos a caminar progresivamente una universalización es fortaleciendo el movimiento universitario y el movimiento universitario y las comunidades universitarias que se empoderen si utilizamos también ese otro término de las feministas que se empoderen y puedan promover este proyecto de ampliación y democratización de la universidad hacia el futuro el futuro está en manos de los profesores y los estudiantes que quedan en la universidad nosotros podemos tratar de crear una base pero esta pelea en América Latina queda nosotros no sabemos cuáles son los gobiernos que vienen y cuáles son las protecciones que podemos tener en la universidad pública hacia los gobiernos que vienen nosotros fuimos afectados por proyectos de financiar con recursos públicos grandes universidades privadas mientras las universidades públicas estaban viviendo problemas financieros entonces creo que hay un desafío hacia el futuro en el sentido de que es la universidad pública la que puede permitirle el acceso a todo el mundo a una educación de calidad y a un conocimiento que sea un bien común realmente es decir un bien producido colectivamente para la colectividad pienso en ese sentido cuál es la importancia de pensar en espacios de reflexión regionales de rectores y rectoras que transiten el ámbito universitario fundamental yo creo que la educación pública solo la podemos proteger y garantizar si tenemos una perspectiva regional y una alianza regional es la única garantía que podemos tener las peleas reducidas a un solo país con frecuencia son peleas estériles y las conquistas que se logran en un solo país con frecuencia se caen y se caen en un proceso electoral que tiene muchos de los vicios que ha desarrollado la democracia liberal entonces tenemos que pensar en cómo logramos protecciones regionales y alianzas regionales y comunidades regionales y con frecuencia nuestras comunidades miran muy poco hacia el lado o hacia el sur y siempre están mirando más hacia el norte y el reconocimiento del norte tenemos que pensar en formas de reconocimiento propias y en desarrollo de un pensamiento propio alrededor de la universidad pensaba en ese sentido hablamos de lo regional pero si uno piensa en lo local ¿cuál es la importancia de la revalorización del pensamiento colombiano de las ciencias sociales colombianas? por fortuna en los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de grupos sobre todo en las ciencias sociales de grupos que están pensando a Colombia y América Latina algunos de ellos desde luego están muy relacionados con una cultura académica hegemónica pero no hay otra serie de grupos que están en diálogo con esa cultura y con otras culturas académicas entonces me parece que la academia colombiana se ha firmado creo que eso se ve en Claxo y en el aumento de los grupos colombianos y de la producción colombiana con respecto a Claxo en la diversificación de campos del conocimiento que hay en Colombia y dentro de campos de conocimiento de escuelas y de escuelas de pensamiento entonces creo que estamos en un momento de fortalecimiento del pensamiento colombiano y de las ciencias sociales en Colombia hay un proyecto en la Universidad Nacional que es Misión Ciencias Humanas que es de alguna manera volver a reafirmar la importancia de las ciencias sociales y las ciencias humanas en Colombia en diálogo con la sociedad pero también en diálogo con otro tipo de ciencias o de otros campos de la ciencia creo que en eso hemos avanzado mucho en los últimos años y es un buen momento para la Universidad colombiana por eso que se haga la conferencia en Colombia la conferencia de Claxo es tan importante porque se hace en el momento en donde hay una mayor interlocución con la Academia colombiana y donde va a ser más escuchado estas nuevas voces porque además hay una nueva generación de académicos colombianos hacia eso iba usted lo ha adelantado cuál es la importancia y la trascendencia que se realice en el 2025 en junio la conferencia Claxo es fundamental no sólo para que el pensamiento local el pensamiento colombiano se posicione y fortalezca el diálogo con el pensamiento en otros países de América Latina sino para que tengamos acceso a un conocimiento que se está renovando permanentemente en todo el continente y que nos puede permitir a nosotros también renovarnos aún más en este horizonte y para que nos demos cuenta que realmente hay una construcción de pensamiento latinoamericano Orlando Falsborda decía que además va a haber un homenaje por el centenario del nacimiento de Orlando Falsborda que América Latina había que construirla todos los días todos los meses y todos los años que América Latina afortunadamente no era un continente construido sino un continente en permanente construcción yo creo que eso tenemos que pensarlo y vamos a pensarlo en la conferencia cómo nos seguimos construyendo y cómo esa construcción es uno de nuestros valores esenciales yo creo que la conferencia va a ayudar para esa construcción permanente de lo que es el pensamiento latinoamericano rector un placer enorme gracias por el tiempo pero bueno sobre todo celebrar todos estos caminos que son muy potentes hacia esta transformación tan necesaria para la universidad así que muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y espero que nos veamos todos las 15 mil asistentes a la conferencia y las 15 mil asistentes en la conferencia que vamos a tener en Colombia en el mes de junio del año 2025 exactamente aquí estaremos gracias muchas gracias nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco de la realización del CODESOC durante dos jornadas que es este este consejo de decanas y decanos de ciencias sociales que nos permite la posibilidad no solamente de hablar de lo que significa este encuentro sino también pensar un poco alguna de las realidades que se están viviendo en las universidades públicas de la República Argentina tenemos un lujazo conocido de la casa participante de Claxo en múltiples oportunidades Eduardo Rinesi es politólogo filósofo ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014 Eduardo gracias por estar en Claxo TV al contrario un placer bueno Eduardo a ver en principio cuál es tu análisis primario de lo que implica la realización del CODESOC acá en un momento muy particular de la realidad universitaria le doy la máxima importancia me alegra muchísimo que se realice este nuevo encuentro ya van un montón del consejo de decanos y decanas de ciencias sociales del que formé parte siete años así que es una organización a la que le tengo mucho cariño y grandes recuerdos de queridos colegas que pasaron por allí algunos siguen estando otros siguen en otras funciones otros no están más y los extrañamos mucho es muy importante el consejo de decanos y decanas de sociales ha sido un factor muy importante para discutir políticas universitarias en el campo de las ciencias sociales para en contextos más favorables que el actual tener interlocuciones activas con los gobiernos con el área educativa con el ministerio de educación con la secretaría de políticas universitarias del ministerio de educación de la nación y es un ámbito importante de reunión y discusión entre los responsables de la gestión de facultades departamentos institutos según la terminología de cada universidad del campo de las sociales de la sociología de la ciencia política del trabajo social de la comunicación de modo que le doy la máxima importancia me alegra muchísimo poder estar recibiéndolos junto con nuestra decana Julia Esmola anfitriona de la reunión y con la decana del instituto del conurbano también integrante del consejo en esta reunión de hoy que no he podido acompañar hasta ahora les confieso que venía para participar un ratito y me agarraron ustedes no he podido todavía escuchar las deliberaciones pero sé que tenían un programa de lo más interesante que empezó hoy a la mañana y que continúa mañana en la sede del consejo interuniversitario nacional en Buenos Aires así que espero que sea muy productiva la reunión es necesario que lo sea en este contexto tan dramático en ese sentido Eduardo en el contexto dramático se está viviendo una avanzada muy grande con respecto a las universidades públicas pero también podríamos decir a los jubilados a los pacientes oncológicos a la gente que está pasando situaciones de extrema pobreza pero en un marco también de batalla cultural ¿cuál es tu análisis primario de la lógica Miley en estas avanzadas que lleva adelante? carezco de un análisis primario y carezco mucho más de un análisis secundario terciario entonces un universitario lo que se me ocurre decirte es que me parece que el discurso brutal inhumano que sostiene este gobierno libertariano de derecha autoritaria que se presenta a sí mismo a veces con el calificativo de liberal a veces con el calificativo de libertario no es está claro ni lo uno ni lo otro si es que las palabras conservan algún significado me parece que podemos calificarlo como un libertarianismo de derecha un poco en el sentido que nos enseñó a usar esa palabra la politicología norteamericana ¿no? que me parece que expresa un cierto estado de la opinión diríamos pero más que expresar un estado de la opinión pública argentina logra interpelar con una eficacia que no deja de sorprendernos y que nos debe obligar a pensar muy bien a vastos sectores sociales que a esta hora de este día no le han quitado todavía el apoyo muy consistente con el que ganó las elecciones eso no deja de llamar la atención estamos acostumbrados a automatismos más directos entre insatisfacciones económicas sociales y quita del apoyo político eso no se está verificando hay algo de la interpelación de Milley en sus discursos que me parece que resulta sumamente eficaz y que tiene que ver con un conjunto de transformaciones sociales estructurales en la sociedad argentina que desde hace ya casi medio siglo para no decir medio siglo viene dejando de ser una sociedad integrada una sociedad capaz de producir grandes colectivos de agregación capaz de invitarnos a pensarnos en el marco de unidades mayores clases la propia nación el estado y ha hecho de nosotros en sucesivos turnos de aplicación muy brutal de políticas neoliberales ha hecho de nosotros los individuos aislados egoístas solos ¿no? a los que se dirige el discurso de Milley que no interpela colectivos no dice compañeros no dice compatriotas no dice correligionarios no dice nada se dirige a unos sujetos egoístas a unos sujetos que ven en el otro una molestia un adversario en la mejor de las hipótesis un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana puedo necesitar y comprarle a un precio justo en el mercado ¿no? entonces ese neoindividualismo posesivo para homenajar al viejo y querido Macpherson ¿no? ese supuesto de organización individualista atomizada de la sociedad me parece que es eficaz porque describe algo de lo que de verdad viene pasando en la sociedad argentina sobre lo que pasó en el 76 83 se ha estudiado mucho todos recordamos el gran trabajo de Juan Villarreal ¿no? que a todos nos partió la cabeza allá por el 85 y que nos explicaba cómo la política económica de la dictadura había dejado una sociedad muy segmentada muy fragmentada muy astillada todos recordamos los grandes trabajos de nuestra amiga Maristela Esbampa que mostró cómo después durante los 90 ese proceso no hizo más que profundizarse todos tenemos muy presentes el macrismo que avanzó en la misma dirección y que dejó más todavía individuos sueltos astillados atomizados y éramos poco y llegó la pandemia que nos metió en nuestras casas en una cosa aún más individualista aún más segmentada entonces el resultado de ese largo ciclo es en efecto el de la producción de unos sujetos atomizados fragmentados individuos con escasa capacidad para pensarse a sí mismo como parte de mayores colectivos de agregación y a esos individuos se dirige el discurso muy cruel muy brutal muy egoísta muy deshumanizante de esta derecha que nos gobierna y que me parece que viene teniendo una eficacia que no esperábamos que tuviera aplicando los planes que está aplicando en ese camino a ver cómo entendés que esta lógica del varón blanco asustado con los feminismos y los movimientos de mujeres también se pone en juego en la dinámica del apoyo de este de este personaje que es Milley sí me parece que hay una vuelta a lugares de mucha seguridad para los sectores que siempre naturalizaron sus privilegios digamos los varones blancos desde luego las clases medias y altas que tienen incorporado la posibilidad casi natural de acceder a todos los niveles educativos que hoy empiezan a decir que qué locura es esa que se les conceda también a unos otros que en nombre de la idea como dice Milley asquerosa horrible inmunda de derecho creyeron que los podían tener también hay una avanzada fuerte contra la idea de derecho quizás más brutal todavía que la que conocimos durante los años del macrismo porque el macrismo al macrismo lo que le pasaba con la idea de derecho es que no la entendía no entendía pero digo de verdad no es un chiste no entendían no entendían de qué le estabas hablando vos le decías ché ¿sabés qué? tu empleada doméstica tiene derecho a elegir en qué mes se va de vacaciones y me decías ¿y por qué? no entiendo no entiendo una gobernadora de esta provincia dijo no entiendo por qué llenaron en esta provincia de universidades si todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad y daba ganas decirle licenciada hay una ley que dice que tienen derecho ¿qué hacemos con esa ley? bueno los tipos no entienden no entienden lo que quiere decir derecho este tipo entiende entiende y está en contra por eso usa mucho la palabra derecho para ir contra ella porque dice entendiendo exactamente lo que la palabra derecho quiere decir si los pobres tienen derecho alguien va a tener que pagarlo y mis amigos los argentinos de bien van a tener que pagar impuestos y eso es inaceptable porque eso es distorsivo de las leyes del mercado aquí tenemos un tipo que sabe lo que quiere decir derecho y está en contra y está discutiendo contra eso pero podríamos decir igualmente que el macrismo colaboró y mucho en la construcción de la meritocracia digo que fue una base muy sólida para los planteos de mi ley de ahora si hay una continuidad evidentemente hay una continuidad hay enorme cantidad de puntos de solapamiento de las ideologías de unos y otros que forman parte de un mismo universo conceptual desde luego pero me parece que no deberíamos dejar de advertir ciertas profundizaciones o ciertos matices que llaman la atención en ese sentido te parece que esta lógica de no sé si llamarlo así pero solidez de argumentos que no sé si solidez de argumentos pero en todo caso profundización de entender qué significa la lógica de derechos que vos decías tomando tus palabras con respecto a mi ley ¿te parece que le da más resto de continuidad política en el tiempo o el análisis va por otro lado a lo que me refiero que él ponga en juego la lógica de batalla cultural y de tratar de cambiar algunos sentidos que había en Argentina ¿te parece que eso le da más margen y más colchón para este apoyo popular o posiblemente es porque son los 5 o 6 meses el año de apoyo que puede tener un gobierno legítimamente elegido como pasó con gobiernos anteriores? No creo que se pueda dar una respuesta a esa pregunta fuera de la atención a los movimientos de la política que vengan en las semanas y en los meses próximos todos nos sorprendimos y fue una grata sorpresa con la manifestación del 23 de abril que es una manifestación que dice algo también sobre zonas muy profundas y muy instaladas en el sentido común de los argentinos y de las argentinas el flaquito que llevaba un cartel salió al día siguiente en todos los diarios o por lo menos en el que leí yo al día siguiente que decía mi psicoanalista fue a la universidad pública le debo la vida ese cartel es extraordinario porque revela la profunda comprensión del pueblo argentino de la ciudadanía argentina de ese flaquito de que la universidad no es solamente un privilegio para los chicos y las chicas que tocan a nuestras puertas y que se convierten en profesionales y a los que después por eso les va mejor es un derecho colectivo del pueblo que tiene que tener el derecho a tener buenos psicoanalistas buenos ingenieros en puentes buenos profesores de filosofía medieval todo eso el pueblo tiene que tener el derecho a tener y eso es lo que hacemos en las universidades públicas el 23 fue muy importante y revela que la batalla cultural para conceder esta expresión es mucho más complicada ¿no? que decir cuatro tonterías por televisión y suponer que tenemos al pueblo Eduardo en todo este camino te parece en qué marco se encuentra la democracia digo porque tenemos un presidente que parece tener un descreimiento potente de alguna cantidad de cosas modifica presupuestos cuando no los debería por lo menos modificar de esa manera trata a las universidades como si no fuesen universidades creadas desde el poder legislativo destrata a representantes elegidos del legislativo digo parece haber una lógica de asedio a la democracia de manera fuerte que conexiones si realmente consideras que eso existe que conexiones entendés que hay con los procesos como el de Bolsonaro en Brasil o intentos no necesariamente gubernamentales pero el de Cast en Chile son no hay ninguna duda de que se trata de una derecha esencialmente y profundamente antidemocrática tiene un discurso antidemocrático descree de la democracia descree de sus instituciones descree y desconoce además sus procedimientos nunca le importó eso está en contra celebra a quienes destruyeron la democracia en la Argentina hacen actos en la escuela mecánica de la Armada reivindicando cosas inaceptables que creíamos de verdad que había un mínimo consenso entre el conjunto de las fuerzas políticas que nunca más estos tipos no creen que nunca más no creen que nunca más y están profundamente en contra de los dos pilares fundamentales sobre los que podemos pensar conformada la democracia que tenemos los derechos que dicen que es una cosa asquerosa inmunda que están en contra y las libertades que no son lo que dicen cada vez que gritan viva la libertad que es una idea muy menor de la libertad que es la idea de la libertad de los agentes económicos para hacer lo que les dé la gana sin restricciones del Estado eso no es la libertad la libertad tiene una gran tradición o mejor dicho varias grandes tradiciones la liberal que pensó la libertad de los individuos frente al conjunto de fuerzas que la asfixian o que la oprimen la democrática que pensó la libertad de los individuos para participar en las discusiones en las deliberaciones y la republicana que pensó la libertad colectiva del pueblo esto es la soberanía que estos tipos los tiene sin cuidado y que destruyen todos los días entonces si negas la importancia de los derechos y si llamas libertad a la libertad de los ricos para hacer desmanes y no a la libertad de los ciudadanos y del pueblo y entonces claro que la democracia está en peligro cierto en este camino ¿qué papel te parece que tiene que ver el juego de la comunicación de la comunicación democrática de la democratización de los medios de comunicación digo la experiencia en la Argentina que realmente fue muy potente en el marco del trabajo sobre la nueva ley de medios pero que también tuvo contras muy brutales por parte de los sectores concentrados que se habían golpeado por eso ¿cuánto te parece que la no posibilidad de profundización de esa ley de medios tiene algo que ver con estas consecuencias de la llegada de un Javier Milea a la Argentina? Mucho es evidente es evidente es absolutamente necesario es más necesario que nunca la democratización de los medios de comunicación la democratización de la comunicación la aparición de más canales de más voces de más diversidad te diría le doy a eso no sé si más menos igual no importa una importancia que me gustaría poner en relación con la importancia que le doy a la tarea que hacen las universidades sobre las que empezamos conversando porque me parece que son dos partes de una necesaria conversación sin la cual la democracia en efecto está en fuerte peligro ¿no? es necesario que las universidades no solamente produzcan profesionales sino produzcan conocimientos produzcan opinión produzcan informaciones produzcan datos que nos ayuden a mejorar las discusiones colectivas y es necesario que haya un sistema de medios de comunicación democrático que haga de puente entre la opinión pública y lo que producen las universidades y tantos otros actores también de maneras mucho menos sesgadas que los que tenemos me parece que ahí tenemos dos patas fundamentales de una gran discusión democrática que tenemos que ser capaces de tener Por último Eduardo y preguntándote sobre los desafíos de la universidad pública entiendo que en tiempos de crisis hay algunas cuestiones que se redoblan en las luchas en la lógica de pensamiento crítico ¿cuál es el desafío en todo es actual de la universidad pública en la Argentina? Yo creo que el desafío de la universidad es estar a la altura de la extraordinaria exigencia que nos pone la ley de educación superior modificada en el año 2015 que dice que la educación superior en este país es un derecho humano universal tenemos que lograr que los muchachos y las chicas que tocan a nuestras puertas puedan entrar puedan avanzar puedan aprender puedan recibirse puedan ser los grandes profesionales que somos capaces de formar pero además las universidades no solo producen profesionales las universidades producen conocimiento investigan son las que más investigan en este país al conocimiento en este país lo producen las universidades públicas entonces es necesario que esos conocimientos alimenten las discusiones colectivas es necesario que esos conocimientos mejoren la calidad de las políticas públicas no las de este gobierno que no llama a las universidades para preguntarles de los que vengan que serán indudablemente mejores que estas y que deberán reconstruir con las universidades los canales de diálogo que nos han permitido tener muy buenas políticas públicas gracias al concurso de las universidades en ellas las universidades tienen que estar allí presentes en la discusión democrática de la sociedad y ese es parte del desafío Eduardo un placer y gracias por ayudarnos a reflexionar y a pensar al contrario un placer nos encontramos en el marco del CODESOC el consejo de decanas y decanos de ciencias sociales que se estuvo reuniendo en dos jornadas en el marco de algunas actividades más privadas pero en las que decanos y decanas se encuentran con algunos otros sectores por ejemplo de la comunidad que les permite ir viendo algunas de las cuestiones de la realidad que se vive en estos momentos y también algunas actividades públicas que se dieron en la jornada de ayer con Atilio Borón entre otras personas que estuvieron participando hoy en particular nos encontramos en el Consejo Interuniversitario Nacional en la ciudad de Buenos Aires y tenemos el placer de volver a entrevistar estuvimos hablando con ella para que nos comente un poco los detalles de lo que iba a ser este encuentro y ahora volvemos a consultarla para ver cómo avanzó qué se desarrolló pero también para pensar un poco qué pasa con el sistema universitario de la República Argentina así que le damos la bienvenida nuevamente a Julia Esmola ella es decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento Julia bienvenida nuevamente a Claxo TV ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, muy bien la verdad que vimos muchísimo movimiento en estas dos jornadas del CODESOC sabemos de lo que implica la organización en un momento complejo juntar a tanta gente donde la gran mayoría estuvieron de manera presencial pero bueno ¿cómo fue un poco estas dos jornadas en este marco tan complejo de la Universidad Pública? Sí, la verdad que fueron dos jornadas muy muy productivas en donde contamos con la presencia física de 43 decanos y decanas y autoridades de facultades de ciencias sociales de todo el país hubo algunos que estuvieron conectados de manera virtual pero fueron los menos eso la verdad que implica un esfuerzo muy muy grande por parte de esas unidades académicas y muchas veces un esfuerzo personal de los decanos y de las decanas que contribuyen con el sostenimiento y el trabajo del CODESOC aun cuando no cuenten con presupuesto en la universidad para gastos de representación todos los colegas valoramos muchísimo el marco del CODESOC que lleva muchos años y es una institución colectiva plural federal que nuclea como les decía autoridades de las facultades de ciencias sociales para promover el desarrollo de las ciencias sociales para promover no solamente para promoverlo en el sentido formativo sino también la investigación el conocimiento la vinculación con los territorios con las organizaciones sociales etcétera entonces la verdad que fueron dos jornadas muy muy enriquecedoras muy necesarias porque la verdad es que venimos atravesando los decanos lo decían en una formulación que me gustó mucho una etapa de un doble hostigamiento ¿no? un hostigamiento presupuestario un hostigamiento económico y financiero porque además de tener un presupuesto de prórroga lo voy a repetir nuevamente es un presupuesto que está muy devaluado pero además lo estamos recibiendo con mucho delay entonces y al mismo tiempo estamos experimentando bueno el aumento muy veloz de los precios en nuestra economía entonces además del hostigamiento decía un hostigamiento presupuestario también un hostigamiento un hostigamiento material también estamos atravesando un hostigamiento simbólico en donde las ciencias sociales están siendo puestas en cuestión lo decía en nuestra primera conversación hace un par de días a veces por su utilidad para decir bueno para qué sirven las ciencias sociales y otras veces porque como nosotros analizamos ponemos de relevancia desnaturalizamos proceso de dominación social económica política por cuestiones de género nosotros cuestionamos esa dominación entonces se nos se nos caracteriza como políticas y que lo somos por supuesto en un buen sentido en un sentido amplio bueno entonces se nos tacha de adoctrinadoras la verdad es que nosotros sostuvimos en estos dos días de trabajo un encuentro que fue muy muy significativo tanto en términos de definiciones conceptuales nosotros necesitábamos aportar a la comprensión del fenómeno que estamos atravesando como en líneas de trabajo a futuro en un momento en donde todo parece ser la mera subsistencia material de nuestras unidades académicas de repente salimos con una agenda muy nutrida de trabajo de comunicación de la ciencia de apoyo y de articulación con otros organismos de ciencia y técnica de una serie de preocupaciones y demandas que necesitamos encontrar una interlocución en el gobierno nacional para plantear y bueno la verdad que salimos muy energizados para seguir trabajando hablábamos y lo reiteramos en varias de las charlas que tuvimos durante estas dos jornadas con decanas y decanos este ensañamiento hacia la lógica de las ciencias sociales vos decías claro si tenemos visiones críticas pensamiento crítico da la sensación cuando te escuches como no se van a enojar si vienen de perfiles conservadores que ponen en jaque alguna de esas ideas que tienen algunos sectores del gobierno nacional y por lo menos las desnaturalizamos como algo que ha sido así de una vez y para siempre y que no se puede y que no se puede cuestionar es siempre una actividad crítica de esa dominación de esos resortes de cómo se estructura digamos nuestra sociedad pero también de reflexión acerca de nuestro sistema político y nosotros somos los primeros que somos muy críticos acerca del funcionamiento del Estado el funcionamiento la puesta en práctica de ciertas políticas públicas pero lo hacemos con un grado de responsabilidad y de análisis que pueda implicar algo propositivo que no sea la pura destrucción de esas instancias porque también comprendemos su sentido comprendemos que el Estado está ahí para sostener bueno algo tan básico y fundamental como la convivencia social En este panorama digo y con lógicas de financiamiento concreto más allá de lo que vaya a suceder a partir de ahora es concreto la reducción de los salarios de trabajadores y trabajadoras dentro del sistema educativo universitario ¿cuáles son los síntomas que empezás a ver en el marco de las universidades después de parte de esta charla con decanos y decanas es lo que se empieza a notar por la financiación educativa ¿en qué rasgos se empieza a encontrar? Bueno nosotros hemos conversado dejame que diga alguna palabra en relación con esto en torno al federalismo del CODESOC porque nosotros hemos notado que los impactos no van a ser iguales en todo el país hay regiones que con muchísimo esfuerzo y con un sostenimiento de muchos años de instrumentos de promoción de la ciencia y de la creación de redes ha logrado formar redes de investigadores en ciertas líneas de trabajo y están con mucha dificultad para poder sostenerlos eso es algo que cuando se pierde toma mucho tiempo en recuperarse se pierde muy rápidamente y toma muchísimo tiempo en recuperarse y eso es un trabajo que nosotros veníamos notando cuando discutíamos instrumentos como bueno el PISAC instrumentos como los instrumentos que tiene agencia para poner justamente una palabra acerca de bueno la dificultad que existe en la formación de esas redes de investigadores que tan rápidamente se destruyen porque estamos teniendo que hacer hoy lo decía Mario Pecheni en su participación que fue muy interesante hizo un punteo de todas las cosas que tenemos que hacer con nuestros salarios completamente depreciados yo quiero decir creo que lo dije la otra vez pero es muy impresionante este dato la función de ciencia y técnica que involucra bueno los financiamientos de los organismos de ciencia y técnica pero también las dedicaciones dentro de las universidades se redujo en cuatro meses el equivalente a lo que había caído en el periodo 2015-2019 que fue un periodo de caída de la función de ciencia y técnica es muy brutal y entonces eso va a impactar de diferentes modos en las regiones del país y nos va a hacer un poco más desiguales un poco este menos federales en todo en todo este camino tan complejo vos decías todas las cosas que tienen que hacer investigadoras e investigadores nos inclusive nos preocupó con algunos casos bien concretos en el que el amedrentamiento el amedrentamiento o directamente las lógicas de persecución ya son materiales hablábamos con la decana de Cuyo en donde directamente la facultad fue pintada a los gritos por fuera de la facultad gritándoles barbaridades insultándonos y amenazándolos de muerte directamente digamos en ese contexto ya ni siquiera es la lucha por ver cómo tener algo presupuestario temor concreto de ir a dar clases a ese nivel con que otros periodos comparás lo que sucede en algunas facultades la verdad yo tengo mucho cuidado en hacer comparaciones que puedan ser como que puedan banalizar ciertos tiempos históricos creo que hay que tener cuidado con eso pero no creo que hayamos vivido en 40 años de democracia periodos en donde hay desde las altas esferas del poder y de la comunicación una legitimación de discursos de odio lo voy a llamar así es un término muy general después habría que entrar en el detalle pero una legitimación de esos discursos que después tienen una performatividad es decir se vuelven acción de manera muy muy peligrosa en nuestra sociedad y eso lo estamos viviendo en nuestras universidades bueno lo están viviendo también los organismos sociales hay una estigmatización de todo tipo de involucramiento en la vida de nuestras sociedades hay una impugnación de la idea de lo colectivo y entonces hay una sospecha que cae sobre todas las personas que nos involucramos de diferentes modos también desde la gestión porque ha habido por ejemplo ataques a rectores de las universidades estoy hablando de un ataque en un canal de televisión un ataque simbólico en donde se cuestionaba la trayectoria de nuestros rectores periodistas ponían se ponían a analizar de manera muy muy fragmentada las trayectorias de nuestros rectores que bueno lo que estaban haciendo es cumpliendo una función pública digamos de autoridad política en otras partes tuvimos ocasión de conversarlo en este plenario también a la militancia estudiantil hay situaciones de ataque que por supuesto son repudiadas en donde militantes de la universidad nacional de rosario recibieron mensajes de amedrentamiento incluso con balas a sus domicilios o en la universidad con detalles de sus actividades entonces hay me parece que este hostigamiento que decía una de las decanas me parece que es importante verlo a lo largo digamos de toda la de toda una cadena que tenemos que poder reconocer las particularidades de lo que ocurren y al mismo tiempo la relación entre estas cuestiones que nos están pasando Julia en el marco de todo esto igualmente entiendo que los desafíos de cómo posicionarse no solamente son reactivos sino también de posicionamiento de dónde estar parados como universidades públicas como facultades públicas ¿cuáles crees entonces que son los desafíos actuales entendiendo que hay complicaciones muy cotidianas pero también necesidades de pensar con un poco más de proyección para poder pararse en un lugar entendiendo aparte que las universidades públicas en la República Argentina son un bastión muy fuerte no sólo en construcción de investigación científica sino también en lógicas de democracia y podríamos decir un montón de otras cosas más entonces ¿cuáles pensás que son un poco los desafíos actuales de las universidades públicas y en particular de las facultades sociales? Mirá me parece que es muy importante esa pregunta y fue una pregunta vertebradora de todo el encuentro uno de los decanos en esta especie de préstamo de ideas que estamos haciendo que en realidad lo que es es una conversación colectiva y vamos generando conceptos y definiciones decía que era la hora de las ciencias sociales porque quienes sino nosotros podemos hacer un esfuerzo de comprensión de lo que nos está ocurriendo de lo que estamos atravesando pero no solamente una propuesta de comprensión una disputa del sentido común sino también un trabajo de formación ciudadana no lo quiero decir de manera pomposa pero nos parece que tenemos que tenemos la responsabilidad de ponernos a discutir algunas cuestiones que están siendo puestas en duda que están siendo disputadas desde un sentido común muy individualista muy muy contrario a todas las lógicas colectivas y entonces que desde ahí tenemos una función social muy importante no solamente hacia la sociedad en general sino también hacia los estudiantes de nuestras casas de estudios incluso de otras carreras que no sean las de las de las ciencias sociales desde una institución que cuenta con algo así como una consideración social de un prestigio cercano nuestra sociedad considera que la universidad es al mismo tiempo un lugar muy prestigioso de lo público y es muy cercano es muy cercano porque hubo una serie de políticas públicas que lo acercaron a la sociedad no solamente físicamente sino también con becas con programas de becas con programas de ayudas de sistemas de cuidados o sea toda una ingeniería social como para que pueda estar más cerca ¿no? Digo, ayer hicimos parte de las entrevistas en la universidad Lado del jardín de infantes que está ahí que entendemos la dimensión que debe tener a nivel de la comunidad educativa pero también de la sociedad en general ¿no? Muy muy importante muy importante para los y las trabajadoras de la universidad y para sus estudiantes también esa escuela infantil por último por último en la relación del CODESOC con CLACSO entendiendo la dimensión de cómo organizaciones de esa dimensión pensar en trabajar cosas en conjunto ¿cuál es la importancia Julia? Bueno es crucial a mí me parece en estos momentos la articulación el apoyo mutuo tratar de pensar acciones que podamos desarrollar en conjunto estas mismas que ustedes están haciendo transmitiendo que este plenario esta actividad tuvo lugar que nuestros colegas de Latinoamérica puedan enterarse de primera mano de los actores que estamos gestionando y que lo estamos atravesando que puedan enterarse de que esto de las cosas que están ocurriendo en nuestro país nos parece muy importante bueno primero porque formamos una patria grande y lo que ocurre ¿no? lo que nos ocurre a uno nos ocurre a todos es muy importante transmitir eso pero también bueno como una señal de alarma nosotros sabemos que no somos los primeros en Latinoamérica en que nos suceda esto y entonces también cuando nos íbamos enterando las cuestiones que pasaban en Brasil podíamos alertarnos sobre eso me parece importantísimo y también para pensar bueno otras lógicas a mí me parece surgió mucho en este plenario la importancia de transmitir el desarrollo de las ciencias sociales en los países hacia nuestros países vecinos decíamos que no nos leemos lo suficiente nosotros por ejemplo en la universidad tenemos un proyecto de pensamiento latinoamericano que es fundamental y que es importantísimo replicar poner en valor la generación de conocimiento en la región para la región también Julia muchísimas gracias y felicitaciones por estas jornadas de trabajo que sabemos que vivenciamos la intensidad que tuvieron y sabemos que la resonancia que van a tener de aquí en más que también eso es muy pero muy importante así que gracias también por recibirnos bueno muchísimas gracias a ustedes por venir y por transmitir lo que aquí hacemos y hablábamos al inicio del programa la posibilidad de poder comentarles algunos detalles sobre lo que sucede en el ámbito de formación específicamente sobre los seminarios virtuales porque están iniciando el jueves 10 de octubre con una variedad y una diversidad realmente tremenda pero vamos a hablar con quien sabe con quien tiene la especificidad Magdalena Rauch una de las coordinadoras del área de formación de Claxo bienvenida te puedo decir Maca ¿Cómo estás? Hola Gustavo ¿Cómo estás? Bien la verdad que un placer que estés aquí nuevamente y que nos puedas comentar algunos detalles con respecto a los seminarios virtuales que inician el jueves 10 de octubre bueno ¿de qué estamos hablando? y entiendo que una oferta de una diversidad académica realmente muy pero muy potente Sí primero te voy a especificar que inician el 8 y el 10 y algunos otros seminarios también a fines de mes el 25 de septiembre es una diversidad temática muy amplia diría que el paraguas que las puede juntar sería el avance de las derechas en la región y en el mundo y toca digamos las transformaciones de distintos temas que se trabajan siempre desde claxo desde cuestiones de territorio desigualdades poder movimientos sociales la utilización de la inteligencia artificial democracia ¿no? son muchas propuestas que tienen convocatoria abierta para distintas personas del mundo para formar parte de estos programas de formación inician en septiembre en octubre y culminan a fin de año la característica de estos seminarios es que tienen una duración de 10 semanas es una cursada completamente virtual y en el aula virtual los estudiantes y las estudiantes van a tener acceso a las clases y a los materiales de lectura pero también van a poder ponerse en contacto y en diálogo con prestigiosos y prestigiosas docentes que son quienes forman parte de nuestro programa académico de toda América Latina y del Caribe y también muy interesante una característica de la formación de claxo de su red latinoamericana y caribeña es ponerse en contacto con personas de toda América Latina y del Caribe y el mundo en simultáneo trabajar un tema de interés común ¿no? esto enriquece mucho el intercambio las perspectivas la propuesta de ideas e intervenir desde perspectivas de distintos lugares tal cual Maca en ese sentido digo y dada la diversidad que se encuentra en general ¿quiénes son los que participan o las que participan de estos seminarios? porque pienso el otro lado gente dice bueno a mí la temática me fascina pero por ahí no necesariamente estoy en el ámbito de las ciencias sociales o sí digo ¿cuál es el perfil habitual o los perfiles que hay en el ámbito de la gente que participa de este tipo de seminarios? ¿no decías por lo menos diversidad de países pero ¿cuáles son los otros perfiles? diversidad de países diversidad de ámbitos de los cuales se recurre y además diversidad de lugares de espacios de pertenencia te diría como sabés todas las propuestas de claxo presenciales y virtuales y en todas sus escalas digamos están dirigidas a integrantes de movimientos sociales de la academia y responsables de políticas públicas esta propuesta no es la excepción también nosotros tenemos muchas propuestas de formación en donde se precisa tener título de grado por ejemplo no es el caso estos espacios son abiertos para aproximarse a una temática específica de interés entonces si te interesa el tema estarán a quienes les cueste un poquitito más y quienes les cueste un poquitito menos pero está dirigido a un público amplio de diversos niveles de formación y de distintos ámbitos de participación excelente porque realmente estamos viendo algunos de los de los títulos de estos seminarios que nos estás contando y realmente es bien interesante la diversidad y pensaba qué potente va acá juntar gente de diferentes países de diferentes ámbitos de pertenencia entiendo que es el seminario y las resonancias de lo que sucede ahí en el aula virtual justamente una de las características de nuestra formación de todas las propuestas de Claxo es justamente su regionalidad y lo rico de unir personas que vienen de distinto ámbito de distintos niveles de formación de distintos países con distintas trayectorias historias y contextos entonces el intercambio permanente nuestros seminarios en general tiene una representación de 10 a 15 países en cada uno de las propuestas ¿no? esto da posiciones perspectivas historias y ejemplos de casos absolutamente distintos y es lo que produce tanta riqueza en el intercambio y es lo que suelen devolvernos cuando hacemos nuestras encuestas ¿no? de interés sobre nuestras actividades Maka recordanos entonces fechas ¿hasta qué fecha la gente se puede inscribir? entendiendo aparte de que bueno los cupos no son ilimitados digo la necesidad de conseguir el espacio de tener el espacio es central a la hora de poder participar pero ¿hasta qué fechas entonces? ¿hasta qué fechas? siempre es hasta el día anterior a la fecha que ven publicada como fecha de inicio entonces para los que inician en el 8 pueden inscribirse hasta el día 7 los que inician en el 10 pueden inscribirse hasta el día 9 eso en general a todas nuestras propuestas cuando vean esas fechas hasta el día anterior excelente entonces ahí estamos viendo e inclusive están viendo claxo.org barra formación barra seminarios guión virtuales esa es como la página directa pero obviamente cuando ustedes ingresan a claxo.org van a ver un gran espacio de formación que se encuentra un poquito más abajo de las noticias donde encuentran no solo estas propuestas de formación sino otras propuestas hoy Maca por una cuestión de tiempo no abordaremos todas las propuestas porque realmente no te digo son infinitas pero sí son enorme la cantidad de propuestas de formación que hay y entiendo que todo lo encuentran en la página web todo lo encuentran en la página web también seguramente recibirán nuestras acechejas de información en breve a fin de noviembre seguramente estaremos difundiendo ya publicando en nuestra web la propuesta del primer semestre de 2024 de los primeros meses del semestre así que van a tener novedades sobre las distintas propuestas maestrías diplomas especializaciones seminarios excelente Maca y sabemos que en un ratito no más ahora en instantes no más comenzaremos a ver los testimonios de muchos y muchas responsables de cada uno de estos seminarios virtuales que estuvieron grabando para nosotros y que nos dan un pantallazo bien específico en cada una de las temáticas de los por ejemplo de todos estos flyers que estamos viendo ahí mientras que estamos charlando contigo Magdalena Maca gracias por estar aquí en el Infoclaxio hasta dentro de muy poquito gracias a vos Gustavo ahí estábamos viendo entonces a Magdalena Rauch Maca como la conocemos todos coordinadora de las coordinadoras de formación con todos los datos necesarios para que se pueda entender qué son los seminarios virtuales hasta cuándo se pueden inscribir y veíamos mientras tanto algunas de las propuestas pero si les interesó más propuestas ahora en la boca de muchos de los coordinadores de quienes llevan adelante de los docentes y las docentes que participan de estas propuestas de formación separamos y continuamos hola qué tal mi nombre es Alejandro Roscoban yo soy doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y en socioeconomía al desarrollo por la EHS de París junto a Juan Ignacio Percoco que es doctor en ciencias sociales también por la Universidad Nacional de Rosario con orientación en relaciones internacionales vamos a estar coordinando este curso sobre seguridad internacional con una perspectiva entendemos nosotros interesante en términos de lo novedosa por un lado y por lo llamémosle lo poco mainstream en algún punto en términos de que la seguridad internacional sobre todo desde la disciplina de las relaciones internacionales más allá de ser un tema muy recurrente las perspectivas críticas con las que nosotros vamos a acercarnos y las temáticas sobre todo vinculadas con América Latina no forman parte del repertorio llamémosle tradicional de una disciplina de corte más anglosajón con una perspectiva tradicionalmente conservadora enfocada en las cuestiones de seguridad entendidas como la supervivencia del estado nacional una disciplina a un punto muy heredera de la guerra fría y sus problemáticas de poder por lo tanto este curso más allá de hacer obvias menciones a estas líneas teóricas básicamente porque son las que configuran un vocabulario común que lamentablemente atraviesa atraviesa diferentes latitudes y diferentes perspectivas incluso muchas críticas también desde ahí es donde nosotros buscamos darle una vuelta con visiones críticas con lo que vamos a entender una perspectiva geopolítica desde América Latina particularmente desde América del Sur donde le vamos a intentar dar lugar a voces alternas y subalternas y poscoloniales en lo que es la seguridad internacional entendiendo cuáles son los desafíos para la seguridad en un mundo transformado llamémosle por el antropoceno es decir la seguridad no entendida únicamente como la seguridad de los estados nacionales pero una seguridad humana una seguridad vinculada con lo ecológico una seguridad en términos mucho más amplios vamos a incluir lecturas y reflexionar un poco sobre las tecnologías emergentes y cómo afectan la evolución de los temas de seguridad y vamos a tener también tres ejes en lo que son las intervenciones humanitarias en nuestro continente sobre todo en el caso de Haití con la presencia de muchos otros países del continente justamente en estas intervenciones humanitarias y cuál es el carácter de estas intervenciones su validez política su validez jurídica y sus efectos que han tenido en estos años para después trabajar dos temas que consideramos de especial interés que tienen que ver con la seguridad fronteriza vinculado también a las migraciones y a cómo se entienden estas prácticas de seguridad en estas zonas también entendidas como conflictivas que son los puntos de conexión entre los estados nacionales en sus límites y todas las zonas de frontera que lo rodean y finalmente uno de los temas más relevantes en el día a día de nuestro continente vinculado con las seguridades atadas al crimen organizado y a lo que es el narcotráfico es decir temas que pueden aparecer en la agenda política pero vamos a intentar dar una perspectiva como antes mencioné una perspectiva crítica una perspectiva geopolítica también a los temas de crimen organizados donde el eje va a ser siempre intentar hacernos mejores preguntas intentar entender los intereses de los actores involucrados hasta donde se pueda y entendiendo las dificultades que implica entender estas temáticas en donde muchos actores son actores entendidos como ilegales y frente a los cuales no existe la posibilidad tal vez de un acceso directo a la entrevista o a ciertas metodologías tradicionales de las ciencias sociales pero creemos que esto lo vuelve incluso más interesante entendiendo que son temas que como dije antes al estar en agenda pero en general tener una perspectiva llamémosle más asociada la política de derecha o reaccionaria o conservadora etcétera es necesario creemos nosotros poder implicarle otra perspectiva otra óptica otra forma de acercarse a estas diferentes problemáticas de la seguridad en el continente así que eso es todo y los esperamos los movimientos políticos y sociales han sido actores fundamentales en la configuración de las trayectorias históricas en América Latina sus demandas y acciones han desafiado el orden establecido y han contribuido a la construcción de nuevas formas de ciudadanía en este seminario proponemos un análisis profundo de estos procesos con el objetivo de comprender su relevancia en el contexto político actual de ascenso al poder de gobiernos de derecha y de extrema derecha en el cono sur el estudio de los movimientos sociales en el marco de los procesos de cambio social de principios del siglo XXI resulta crucial para comprender las dinámicas de poder y las transformaciones sociopolíticas en la región en la coyuntura actual a través de un enfoque comparativo y multidisciplinario exploraremos las diversas expresiones de la movilización social en América Latina así como su relación con las fuerzas políticas emergentes y su oposición a las derechas proponemos un análisis inscripto en la sociología histórica de América Latina de tiempo presente y un abordaje comparativo ambas perspectivas tributarias claro del pensamiento crítico latinoamericano durante el seminario se problematizarán cinco grandes voy de nuevo durante el seminario se problematizarán cinco grandes ejes el primero de ellos retoma los debates sobre los movimientos sociales con el fin de poder abordarlos de forma conceptual el segundo de ellos se inscribe en la coyuntura de crisis del neoliberalismo cuando los movimientos sociales se configuran como un actor privilegiado de cambio social y abren un novedoso proceso de democratización política en el tercero se desarrolla el surgimiento de estos gobiernos populistas progresistas y durante esta etapa se trabaja con la relación de estos gobiernos con los movimientos sociales se transita desde las tensiones creativas a las tensiones paralizantes definidas por posiciones más polarizadas y también con menos diálogo en el cuarto eje se aborda el vínculo de los movimientos sociales con las derechas latinoamericanas y su incidencia en la constitución de un nuevo ciclo de acción colectiva finalmente indagaremos en las nuevas demandas sus canales de comunicación y también sus repertorios de acción durante la reconfiguración del espacio público que supuso la pandemia por COVID-19 y la emergencia también de las derechas radicales el seminario combinará clases teóricas con actividades prácticas como también la realización de un trabajo de campo y el análisis de datos cualitativos a través de una metodología participativa comentaremos el debate y la reflexión crítica el programa será dictado por un equipo de docentes altamente calificados y con experiencia en el campo de la sociología histórica latinoamericana el grupo es coordinado por la doctora Lorena Soler investigadora del CONICET y profesora universitaria con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la Universidad de Buenos Aires en Argentina si estás interesado o interesada en profundizar tus conocimientos sobre los movimientos sociales y su papel también en la transformación de América Latina en la actual coyuntura de ascenso al poder de las derechas te invitamos a inscribirte a nuestro seminario Hola soy Francisco Robles profesor de la Universidad de Costa Rica y uno de los coordinadores del grupo de trabajo élites estado y desigualdad en esta ocasión queremos invitarles a que formen parte del seminario que vamos a ofrecer en Claxo que se llama las tramas del poder en América Latina élites y privilegio este es un seminario que involucra a una gran cantidad de personas que forman parte de este grupo de trabajo pero que además han desarrollado una carrera muy importante en América Latina y alrededor del mundo en el estudio de las élites económicas en la región para nadie es un secreto que las élites es un campo de investigación que durante los últimos años ha venido ganando relevancia sobre todo si tomamos en cuenta el aumento de las desigualdades económicas y las desigualdades sociales en América Latina en una región que ya de por sí era muy decimal en este sentido lo que busca el seminario es brindar herramientas teóricas metodológicas así como empíricas que nos permitan a cada una de las personas que formen parte de este seminario de herramientas que les permitan a ellos y ellas desarrollar sus propias investigaciones sobre las élites en la región temas que vamos a desarrollar bueno que son las élites que entendemos por élites cuál es la diferencia entre élite clase grupo gobernante burguesía oligarquía que son conceptos que han marcado el desarrollo histórico en América Latina también vamos a hablar de temas importantísimos en la región de América Latina como la relación entre élites y proestes la relación entre élites y racismo en América Latina la relación por ejemplo que existe en la discusión sobre captura del estado por parte de las élites en América Latina también vamos a hablar cuáles son las percepciones que tienen estas élites sobre la desigualdad y cómo estudiar y qué herramientas tenemos a disposición para estudiar esas percepciones de las élites en la región también vamos a discutir sobre el rol que juegan hoy las élites económicas cuando asumen puestos de decisión pública muchos de ellos o muchas de estas élites hoy son presidentes o han sido presidentes en Colombia en Panamá en Uruguay en México en El Salvador etcétera esa va a ser una parte importantísima de la discusión en este seminario además vamos a también a discutir sobre el rol que juegan los medios de comunicación y cuál es la relación que existe entre las élites y los medios de comunicación en la región vamos a hablar sobre los tanques de pensamiento y la relación que tienen las élites con los tecnócratas a nivel regional es decir es un curso muy rico y muy variado que desde distintas voces y desde distintos lugares en América Latina vamos a poder comprender y vamos a poder entender de mejor manera el poder y las formas en las cuales la desigualdad se sigue reproduciendo en América Latina así que todos y todos son invitados a formar parte de este nuevo seminario y estamos llegando al final del programa la verdad que es una maravilla poder tener un programa basado y hablando especialmente sobre el rol que cumplen las universidades públicas en nuestra América en nuestras sociedades el impacto que tienen y antes de retirarnos antes de irnos ustedes saben que siempre les presentamos y les hablamos de Aula Claxo estamos llegando casi al año de Aula Claxo un proyecto una plataforma de formación autoadministrada estructurada en torno a diversos programas en los cuales pueden acceder a clases en alta calidad con referentes de América Latina y el Caribe que abordan las grandes temáticas del campo social en perspectiva crítica mira el siguiente consejito con respecto Aula Claxo de Aula Claxo de Aula Claxo Recuerden entonces Aula Claxo punto org ahí van a encontrar todo el material no se pierdan esta plataforma de formación que podés entrar sumarte y formarte a tus tiempos y en el dispositivo que más te convenga nosotros nos estamos despidiendo y este programa nos hace solo un gran equipo toda la red de Claxo pero en particular el equipo de comunicación Guido Fontán Eric Domeer Noelia Cross y Ángel Dávila Sebastián Higa Marcelo Yardino Cristian Iturricha Camila Pastor Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente mi nombre es Gustavo y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para volver a hacer el Info Claxo y para seguir pensando nuestra América recuerden nos quedan muchos programas interesantes dentro de muy poco programas desde Cuba también muy interesantes con respecto a unos foros que se están realizando en la isla y obviamente muchísimos materiales y muchísimas novedades de aquí más todo en camino hacia la conferencia Claxo 2025 recuerden que ya están abiertas las inscripciones tanto para ponencias grupos de trabajo para presenciar Claxo 2025 entran en conferenciaclaxo.org y van a encontrar todos los materiales toda la información para poder avanzar con esta inscripción gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar la próxima aquí por Claxo TV chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!